Buen día, buenas tardes, buenas noches amigos, 10, 29 de la mañana, martes 12 de diciembre, 12 del 12, OCA! Es Boca igual, no es OCA. OCA! Bueno, se levantó con ganas de gritar. Es el día del hincha de OCA! Pero es Boca, no es OCA, es Boca el club, Boca, con B larga. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Santi? Ay. Vos también apuntás directo primero ahí, ya te dijo cómo andabas. Claro, es verdad. Vos le hinché las pelotas. ¿Estás contento porque es el día de hincha de OCA? Estás llegando líquido por la chola y con todo. Yo soy de Boca, ¿eh? ¿Yo sos de Boca? Sí, soy de Boca. Feliz día, Santi. Gracias. ¿Tu jugador preferido de Boca Juniors? Enrique Alme. ¿Y otro? Bien. Bien. ¿Defensor? El pato de Nacieri. No, ese es Arquerón. ¿El defensor? Era, era arquero. ¿Pero arquero de dónde? De Boca. De Boca. ¿Y un defensor muy capo de Boca? Un defensor... Parros Esqueloto. Patistuta. ¿Cómo? Patistuta. No, Patistuta era delantero. No. Defensor... La historia real es que en una entrevista con Fantino, en un mano a mano, antes de empezar la entrevista dijeron, decimos que saliste con Sandra Bullock. Dale, digamos que saliste con Sandra Bullock. Lo dijeron, quedó y al flaco Schiavi le preguntaron en una conferencia de prensa si era verdad y creo que, no sé si no, le llegó a Sandra Bullock en una conferencia de prensa. Sandra Bullock le preguntaron por el flaco Schiavi y dijo, ¿Quién es? Juan. Fue espectacular. Espectacular. Estariste con el flaco Schiavi y lo argentino. Fue bárbaro, fue bárbaro. Mi cuadro es Racing, pero mi segundo cuadro en el corazón es Boacá. Muy bien. Muy bien, Gomi. Ese comentario. Esa es como con los signos, viste. Estás espléndida, Gomi, hoy. La verdad que estás hermosa, mal. Ay, bueno. Si estuvies soltero, la verdad. Uf. Yo siento que sos la única persona que me daría bola, Nachito. Porque si me guío por los hombres... O que ato, agujero que ve, agujero que... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No, chicos. El pulpo en Pinamar, lo agarraron medio secote, un 13 de enero. Todavía no la puso, le rozá los huevos con el codo y agarra. Gappi sí. Gappi sí está para jugar este partido, ¿no? Sí. Gappi nació para jugar. Ojo que el pulpo puede ser una estrategia de seducción también, ¿eh? Obvio, ¿eh? Se hace el dolor. Se hace el dolor. Se hace el difícil y sabe después cómo está. Sí. ¡Qué desesperado, Gomi! Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. Me alegro. Qué bueno. Flor, ¿cómo estás? Estás espléndida también, Flor. Ay, gracias, Ligitech. Estoy bien. Ya ni se ocultan. Pero, perdón, perdón, para, para. Le digo, ¿estás espléndida, Moby? No, no. Y a mí no me dijiste nada, machirulo. Bueno, no estabas espléndido. ¿Vos? Yo tampoco estoy empléndido. Empléndido. Espléndido. Se me puso nervioso. Soy real, soy real, boludo. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Mirale a los ojos a Flor. Ah, bueno, no sé. Mirale, te son derechos y así le... Si de acá, de esta mesa, tuvieses que darle un beso en este momento a alguien... No, pero mirá, mirale a los ojos a Flor y vos, Flor, no te pongas colorada. ¿Qué pesado? ¿Vos le decís a Flor? Yo llamo a mí. Bueno, pero me pasa. Es como una reacción de mi piada. Es pero muy piada. Bueno, en fin, la cuestión es que dormí bien, pero al mismo tiempo mal, porque tuve pesadillas. Entonces, en el medio me desperté por la pesadilla y me enojé con los protagonistas de esa pesadilla. ¿Quiénes eran? Que son varios de los que están acá, pues soñé con ustedes. Ay, qué pesadilla soñar con nosotros. Sí, la verdad que sí. Imagínate, que a esos fumales que me dejaron de garpe y bueno, cosas. Entonces me desperté y me metí re enojada. ¿A qué renuncio? ¿Quién te dejó? Todos ustedes. Estábamos en un viaje. Ah, pero en el sueño. Pero ¿sabés qué era? El viejo nadie dice nada. No estaba momi, estaba Nati. ¿Y qué pasó? Y estábamos todos de viaje y yo no sé por qué estaba con mi hermana Rocío. Nati. Por eso fue una pesadilla, mi amor. Estaba Nati y vos. ¿Quién es Nati? Bueno, yo creo que Tata también estaba... Valen, Nico. ¿Y qué pasó? Y bueno, nada. Yo estaba también con mi hermana Rocío y estábamos como en uno de estos viajes e íbamos de acá para allá. Y yo me retrasé porque me parece que estaba todo medio inundado y tenía que pasar por un lugar. Y claro, yo podía pasar por ese lugar, pero Rocío, mi hermana, no. Entonces me llevó más tiempo poder pasarla y todos ustedes se fueron para seguir el camino. Y me dejaron sola. Y ahí pensé, estoy re enojada porque yo soy una buena compañera, no me pueden hacer esto. ¿Sabés qué? Voy a renunciar. Renuncio. Todo en un sueño. Sí, me desperté del horti y me duró un montón el mal humor. Y porque aparte ya no me podía volver a dormir del culo. No me di cuenta que le ambientaron la anécdota a Cosi y yo dije, Steve, Steve, si me estoy pensando a ver negro. No, no, no. Estoy bien esas. Ayer tuve un ataque pánico muy fuerte a la Panamericana. Una musiquita, Santi, aparte. Sí. Ayer tuve un ataque pánico que hace mucho tiempo que no tengo. Muy fuerte manejando a la Panamericana. Me agarró el famoso síndrome de ruta. Que cuando estás un poquito mal y encarás una ruta o algo. No podés bajar. No podés, no tenés retorno. Perdón, perdón. No, no, no. Se están riendo de la salud mental ustedes dos. Por Panamericana. ¿Podés desolíbulas? Sí, perdón. Casi estoy hablando del tema salud mental. No, Pulpo se estalló mal con temas salud mental. Sí, sí. La verdad, Pulpo me parece que a toda la gente, a toda la comunidad de salud mental, por favor cancelan el Pulpo. Hay que reírse. Cancelan el Pulpo. No, no. ¿Cómo hay que reírse? ¿Por qué no? Hay que acompañar. ¿Con risas? Hay que acompañar, Pulpo. No, no, no. En esta no me sumo. La risa cura. Te tenés que reír cuando yo me río. Claro. Si no, no. Mirá lo que es. No me estoy riendo. No, no. No, encima te ponés. ¿Sabés? No, Pulpo, pero es un tema grave. Pero bueno, Santi, pudiste salir. Pude salir escoltado por Mati Mayer, que tenía el auto adelante. ¿Cómo anda Mati Mayer? Yo te dije no lo logro. ¿Cómo anda Mati Mayer? Bien, estamos bien. Estamos bien. La B. Qué bien. Pulpo, ¿cómo andás? Muy bien. Qué bueno. Gaspi, ¿cómo andás? Muy bien. Muy bien. ¿Te guardaste el pelo? No. No, no. Está más prolijo. Está prolijo. Un poquito más peinado, quizás. Marianela, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Contenta. Yo los extrañé. Qué bueno. Nosotros también. Nosotros también. ¿Estabas en la costa? Sí, te había en la costa pasarla divino. En la costa, mar de plata. Bien. Tati, ¿cómo andás? ¿Mejor que ayer? Mejor que ayer. El micrófono. Rolón me dejó en un mood. Es verdad, es verdad. ¿Bueno o malo? Porque... No, no. Bueno, bueno, pero lloré mucho. Claro, reflexivo. ¿De qué hablaron? Porque yo no lo... Hablamos del dolor y de la felicidad. Y del duelo. Uy, duelo. No lo conozco esa palabra. No lo conozco. Bien. ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Vos cómo estás? Che, yo estoy... ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Bien, vos me le preguntaron cómo estaba. ¿Sabes qué? No pasa nada. Sí, te preguntó, te preguntó. A mí tampoco me preguntaron. ¿Sabes qué? No, no, no. No entiendo. De verdad, deja. Y aparte, una vez que sale lo de esa, esta momi es vendida. Me voy a más de lo mismo. Es el programa que a mí me pertenece. Te pregunté primera, momi. No. Sí. ¿Y te dije cómo estuve? Sí. ¿Cómo estás? Mal. ¿Estás mal? Mal, mal, mal. ¿Por qué? Estás tranquila. Estás para abajo. Estoy muy para abajo. Muy bien. Y este programa me di cuenta que me está hundiendo. Vos solita, ¿eh? Sí. Vos sola. Nadie te pregunta a nadie. Vos saltás. Te hundí vos. Es más, en el ensayuno no voy a hablar de esto. Buen día, buen día. Y empezás a hablar de eso. Sos vos. Tenés razón. Sí. Y me estoy conociendo. Pero este programa me está perjudicando. Y sépanlo. Y bueno, es el síndrome de este programa. Por un lado me eleva, por el otro lado me hunde. Hoy viene Guido Zuller, amigos, aquí a charlar con nosotros. En un ratito va a llegar. Lo mejor que va a pasar en este año va a ser la charla con Guido Zuller. Guido Zuller es el mejor. ¿Se acuerdan del Laucha? Sí. No. Laucha era un novio. Dame una U. Dame una I, dame una D, dame una O. Guido Zú, Guido Zú, Guido Zuller es el mejor. Perfecto, perfecto. Vamos a preguntar la historia tras de eso. ¿La apertura de hoy desde Momi? Ay, sí, desde Momi. Bueno. Qué bueno. ¿Qué haces? Y está auspiciada, Momi, por Juanita Jó, que nos acompaña acá. Y me parece un muy buen regalo. Una cartera o una mochila para las fiestas, ¿no? Mirá. Quiero chunmielguer adentro. Está acá el amigo, nuestro amigo, Juanita Jó, que ya lo veo. Acá un termillo. Un termillo. Un termillo. No paro de usar la cartera que me regaló Juanita Jó. Chicos, mi vieja, la regalé para el Día de la Madre, la de Juanita Jó, está... Pero no entienden lo choteta. A mi mamá también. ¿Te regalás tu cáncer para el Día de la Madre? ¿Cómo? ¿Te regalás tu cáncer para el Día de la Madre? Sí, pero ella no ve el programa, así que no supo. ¿Qué voy a usar esta? No, a mí me tocó la más linda, perdón. No, a mí me tocó la más linda. Quiero la tush. Quiero la tush. Es muy hermosa. Mami, vela de la otra. ¿Viste vela de la otra? Che, me encanta, ¿entendés? ¿Cómo tienes? No. ¿Viste como el neceser? No sé si quieres el neceser. ¡Florencia! ¡No, te juro que te... Pará, ayer dije, tengo que renovar el neceser. Te lo juro por Dios. No, y mirá, tiene corredita para hacer la larga. ¡No! ¡Mami, está! Ah, no, pero no es un neceser. No, no es un neceser, es una... Es carterita chiquita. Siento que sos como mi hermano que siempre... Un orío real o una vida primero, y al otro ya sabía que le iba a tocar lo mismo. Sí. Sí, le queda bien, ¿eh? Si para qué. Che, hermosa, hermosa es más linda la de Flor. Pero si te había gustado, mami, a vos. Sí, es muy, muy, muy. Si te había gustado. No, es hermosa. Es hermosa, pero sé que es cool y me la va a chorear. Es re cool. Pero si te había gustado, mami, a vos. Sí, pero también me gusta mucho la de Flor. Juanita, vos, si me quieren enviar la de Flor, no me loco. Está ahí, está ahí, está ahí, es él. Es él a mano, es él. Con razón, claro, te voy a conocer y no terminaba de desaznar. ¿Qué? La última vez que vino pasó lo mismo. Vino, todos le manguearon todo. Es siempre lo mismo. Pero la rehuso la que me dieron. Yo no sé cómo seguís viniendo vos acá, loco. Yo si soy vos no entro. Podrías entrar a manguear de todos lados una vez que viene, ¿eh? Sí, qué hermoso este modelo, me encanta. La ves a estas dos bombas con la Juanita Jo Verde y te levantas. No, sé, es lo que me faltaba. Claro. Bueno, quiero decirles una cosa. O sea, ayer que tuve un día también depresivo como mi amigo, el que tiene problemas de salud mental. Hola. Hola. Estuve escuchando un cantante, a vos te va a gustar, Nachito. ¿Cuál? Que es Billy Medley. Bill Medley. ¿Qué? Por ahí lo está pronunciando mal, ¿eh? Y vos no entendés cuál es. Bill Medley. Bill Medley. Quiere decir Billy Eilish. Phil Collins. Sonaba Phil Collins ahora. Chicos, era Diego Torres, pero bueno, ella le está contando un poco. Bueno, ahora la gente por ahí me va a corregir. Y esta canción dice así. A ver, como dice la canción. Ah, salió de una. A ver, no estás preparada. Mientras tanto, pulpo, mirá, te doy aire. Tenés que mandar un audio al 1154-740668 o hashtag nadie dice nada. Descargate en este fin de año y al que se merezca más por el descargo que está teniendo, por lo mal que la está pasando, se gana una cartera para Navidad de Juanita Jó. ¿Quedamos en eso? Hermoso. Espectacular. ¿Cómo es el mejor descargo? Cambió un poco lo que íbamos a pasar, pero como estás vos acá, me animo. Era quién se lo merece más. Pero quién se lo merece más descargándose con esa etapa de fin de año. Quién se lo merece más por estar peor. Claro, totalmente. Totalmente. Porque siento que... Estás mal, tenés premios. Siento que toda la gente tiene ganas de descargarse esta época del año, ¿no? Y yo siento, no sé si les pasa, yo siento que en lo personal y por la gente que comparto, todos estamos ya saturados de este año. Sí. Como que ya basta. ¿Cómo te descargarías, Santi, vos? Pero pará, no lo ponches a Santi, ponchá otra cosa y que no se ve como si fuese que mandás un audio, ¿entendés? A ver, dame un audio, pulpo. Hola, chicos, ¿cómo están? Ah, yo... Descargo, descargo. Un audio, pulpo, a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, loquitos? ¿Todo bien? Los requiero, los me da todo el tiempo. Yo estoy totalmente saturado, ya es fin de año, no aguanto más, estoy con una ansiedad galopante. Ayer me agarró un ataque de pánico en la Panamericana, casi no puedo pasar. Entonces, la verdad que necesito la cartera de Juanita Jó porque me va a hacer muy contento, porque no estoy pudiendo pasar diciembre. Y creo que a enero no llego. Entonces, con una cartera me parece que llegaría y llegaría como digna y no muerta. Excelente, muchas gracias. No, a vos. A mí me gusta también que se saquen más, que haya gritos. Momi, Momi para eso. Momi se anima a hacer como si es una persona sacada. A ver. A ver, dame un audio, pulpo, descargós. Hola, soy mixta de Ballester y estoy recaliente porque me fue un año de mierda donde no conseguí todo lo que quería. Me pagan dos mangos cincuenta en el laburo, no tengo novio, tengo cuatro pibes que mantener. Estoy hinchada las pelotas que termine este año de mierda y venga el 2024 y me la ponga bien en la vera. Bien, bien, eso quiero, eso. 11, 54, 74, 06, 68. ¿Esta es la apertura de Momi? Ah, ultraviolento le pusiste. A ver, ¿cuál es Bill Willing? A ver, ¿cuál es la música de Momi? Bill Milley. Pero lo pronunció tres veces distinta. Ey. Poné más parte, pulpo. Poné ante los auris. Todo el disco, me escuché. Sí, me encanta. Buen día, buen día, amigos, bienvenidos. 10 de la mañana, 43 minutos. Uy, me gusta Momi esto, eh. Me escuché todo el disco ayer, es una locura, eh. Che, like al vivo que hay 11.000 likes nada más, dale. ¿Quién te lo recomendó, Momi? Lo busqué porque tengo vacío en Spotify y empecé a investigar, te juro por Dios. Bill Milley. Bienísimo. ¡American! Che, no es espectacular. Me encanta. Ahora le digo cómo lo encontré a este artista. Descargate al 11-54-74-0668. El descargo que más nos llame la atención se lleva a una cartera de Juanita Jó. Para esta Navidad, hashtag Nadia dice nada, lo podés hacer por Twitter también. Buen día. Sí, el solito. Descarguen, descarguen. Descarguen, saquen todo. Saquen todo lo que tengan. A mí este fin de semana largo me dejó zen. Zen me dejó. Tranquilo. Planchado, como no hice nada y estoy como, ayer también me veía que estaba como, bien, me gustó. A mí, ¿sabés qué me dejó a mí zen? El ribo que me tomé anoche. Bien. Dame Twitter. Siento un poco que el grueso del año, lo conflictivo, lo que te lleva a trabajo, un poco pasó. Entonces eso a mí me deja como en el mood de Nachito, más zen. Más como, ya está, ahora solo queda esperar. Sí, sí, sí. Igual no les pasa que estas dos semanas antes de que terminemos, están como todos los días tienen... A mí me está matando, pero bueno, porque hay que armarlo del año que viene. Entonces eso es lo que me... Yo estoy el año que viene. Y meter el loquito que arranca a ver si me renovás o no. ¿Cómo, cómo? Si estoy el año que viene o me renovás o no. Momi está en duda todavía. Ahora, vas a ser acá, vas a decir al aire como el año que viene. Yo estoy ni con el año que viene. Está en duda, todo está en duda. ¿El pulpo está? El pulpo está en duda, está todo en duda. Está todo en duda, está todo en duda. Como el país, en duda. Hasta yo estoy en duda, mirá lo que te digo. Si tenés cuidado. El que más en duda está sos vos. Claro, creo que el más en duda soy yo. Estoy a dos días de rendir el último final del año. No dormí nada estos días. Quiero la cartera para festejar y salir a bailar. Muy Dios, a porfi, dicen. Odio matemática, odio las ecuaciones. Odio a la profesora y odio todo lo que tenga que ver con los números, dice Lo, Lo... Ah, es una fanática de Flor. Flor has mil fans. Le mandamos un beso y fuerzas con esas matemáticas. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué se suspendió? Felices cinco años, bueno, no, 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 no. Ah, anda cagado. ¿Qué pasó? Nah, estás jodiendo. ¿Cómo se mira Flor y Nico? Los corredores y el brillo en sus ojos. Dale, mírense un ratito. ¿Qué le pasa a Jasmín Morena? Ay. Jasmín, loquito. Hola, amigos, tomando unos mates en el trabajo como todos los días. Los quiero, amigos. Hola, amigos, tomando unos mates en el trabajo como todos los días. Los quiero, amigos. Ay, sí. Paren, paren, paren. ¿Saben cómo se llama esta artista? Sí, ahora decílos. Joss Stone. No. ¿No? Joss Stone. ¿Pero me dijiste que la S no oí? Ah, no es E. No, no, no se iba a la E. Joss Stone. Ahí va. Flor, qué lindo. ¿Cómo suena eso? Muy fanática de ella también. ¿De Joss Stone? Sí. De Joss. Joss es. Joss es. Joss es. Joss es. Qué linda Flor con la carpeta puesta. Eso que estoy... La carpeta que... No. La carpeta de crochet esa que la había pagado. No, horrible. Horrible que se ría así de tu apoyo a pagar. Yeah. I'm taking on me. Yeah. I'm taking on you now, baby. Yeah. Hola, bebitos. Soy desde casa. Nunca me falten. Do you want a little bit of my love? Yo voy a casa, ¿eh? Yeah, yeah. Hola, amigos. Tomando unos mates en el trabajo como todos los días. Yo quiero amigos. Bien. 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 Otros. ¡Epa! ¡Uh! ¡Eh! 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 Me joteé y pensé que eran otras personas y me reconocí que eran ustedes y me joteé. ¡Ah! Me calentó. Me calentó la situación y dije... Pará. ¿Quién subió eso? No sé. Yo me calenté y después me di cuenta que eran ustedes y me descalenté en un segundo. Qué poder abajo. Igual, amiga, ¿puedo decirte algo? Vos sos una mina muy hot. No, no, pero... Yo también estoy ahí, ¿eh? No, no. No, no. O sea... ¿Qué? No, boludo. ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh! Aparte se le cae... Se le cae el peso... ¡Ah! Bueno, 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 bueno. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Pero Sandy... Sandy Nockeflor es una mina muy hot. ¿Qué agarrotó los momentos de esa parte? ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es la coreo del reggaetón y la habríamos bailado en la semifinal o algo así! ¡Ah! ¡Pues yo no lo puedo mover! ¡Pues yo no lo puedo mover! ¡Tuki! ¡Uy! ¡Adentro! ¡Eh! 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 ¡No me acordaba de esto! ¡Ah! ¡Me chuta el cuello! ¡Me chuta el cuello! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te lo había lavado o tenía medio grasita ahí atrás? Sí, estaba transpirado. ¡Estaba barbudo, eh! ¡Estaba barbudo mal! ¡Che, banco esa barba, eh! ¡Era de chiquita! ¡Ya agarró todos momentos! Agarró del... Sí, hizo todos GIFs. Todos mini momentos. Medio Auber Nascón y estabas ahí, eh! ¡Muy barbudo! ¡Mal! Muy Auber Nascón y mal. Bueno, acá está. ¡Uy! ¿Y eso? ¿Ana le gustó el culo? ¡Ya le gustó! ¡Qué bien actuado! ¡Es el pulpo! ¡Buen saltito! ¡Ja, ja, ja! La verdad que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A todos momentos, eh! ¡Hot! ¿Esto lo publicó hoy? No sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Buera Mene! ¡Buera Mene! ¡Buera Mene! ¡Me da movimiento de brazo! ¡Me da movimiento de brazo! ¡Ja, ja, ja! Parece, ¿viste, cuando hace la... cuando hace la cerámica? ¡Ja, ja, ja! ¡Cono! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Buera Mene! ¡Buera Mene! ¡Buera Mene! ¡Buera Mene! Parece, ¿vieron? ¿Vieron Juanita? ¿Vieron? ¡No te denes que no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué son estos gifs? Son espectaculares. ¡Dos millones, boludo! ¡Hay mucho, boludo! ¡Ay, quiero que haya puestas de la pierna, eh! Que me llegue la pierna a la cabeza. ¡Ay, no! Genial. Es una persona con esa cara. Con esa barba. Muy facha esa barba, eh. A mí no me gusta. Sí, para mí te hace más facha. Te hace más espartano, ¿no? Sí, te hace más chongo, boludo. Medio espartano. ¡Mal! Sí, boludo. Y el escote B te queda bien también, eh. ¡Chongazo! ¡Mal! Y el escote B también. No, boludo. Esa barba... Ah, claro. Estaba más negra la barba ahí, ¿no? No, no. Es que tenía mucho más, boludo. Te quedó bien, eh. A mí no me gusta más. Me hace mucho más grande. Pensá que boludo... Sí, pero te hace más chongazo. Pensá que ahí tenía 27. Parece que 34. Estás mucho más chongo, mal. Me da, boludo. Yo si tuviese esa barba, me la dejaría. Es mucho, mucho, mucho. Ah, no la deja la señora, eh. La señora no la deja. Che, qué... Vos no... Vos no te afeitás. Vos no te tocas la barba. Es que me pica todo, loquito. Claro. O sea, como le deja... Dejás toda la vagina irritada, loquito. Sí, gracias al que se tomó el laburazo de hacer todos los videos. Ella. BBGNR. Es... Una genia. Una genia. Uy. Vivo afuera hace 5 años y es la primera vez que puedo escucharlos en vivo. Dice Emma Duré. Abrazo, Emma. Gracias por estar. Bienvenida. Mirá. Nico Scaloni en un museo de Salta. Chicos, la canción está con las fiestas. Mirá, mirá. Ahí es Bail Meadly. Hay que poner esta canción con todos los gis porno de la otra vez. Sí, sí. Sería espectacular. Este es Bail Meadly. ¿Quién? Bail Meadly y... Bill Meadly y... ¿Con quién? ¿Con quién la cantamos a mí? Ya te digo. Pará, no me digas. No me digas. Médico, eh. Panchito. Este es el proyecto que se me murió. Oh. Mirá la carita. No me digas. Muy modelo Panchito. Mirá la cámara. La letra. M. M. Macken Meadly. No, no. Veo que sigue una línea tu apertura, momi. Eh? Sigue una línea tu apertura. Mirá esto. Lo que cambiaste. Ese era bonito de verdad. Ese la yo a los 12. Era Mónica Gutiérrez. Lo que estaba convence con los números. Verón A todos, man. Me robó si bien. Me robé. Me robé El chiste. Mentira. No te lo robe el chiste. Pero vos te pensás que era te vas Internet. Vou metes esos tatoubores Uuuu. De verdad te lo estoy diciendo. Dejá de robarme los chistes, boluda. Pero si vos el otro día hiciste una cosa donde te transformaste la cara y eras Mónica Gutiérrez y después lo vi al pibe y es igual a Mónica Gutiérrez, ¿qué te compraste a Mónica Gutiérrez? Fue el punta pie. ¿Eh? Fue el punta pie. ¿Y a vos quién carajo te compran los pensamientos? Dejá chorearme. No, sácamelo de al lado, Nicolás. Dejá chorearme. Esa es la ubicación. Me tiene harta, boludo. Andá todo. ¿Por qué se pelea? Chorra. Chorra es una chorra. Ya conozco. Sos chorra, ¿eh? Se está enojando a Mónica de verdad, ¿eh? No, es que hay veces que me enojo de verdad. Bueno, yo también, porque eres una tremenda chorra, boluda. Una, que te baje una, boluda. ¡Ay, no! Me calentó. ¡No, no, no! Se enojó de verdad, ¿eh? Chicos, son dos nenes. Y son los dos más grandes de la mesa. Son hermanitos. ¿Cómo los dos más grandes de la mesa? Nacho es más grande con ella. Ah, es verdad. Sí, es que Nacho es otro que me tiene harta. Que se la vive jugando de pendejito y tiene 48. ¿Por qué la digo Nacho? Yo estaba calladito. Arrancá como ya. Y no me vas a hablar. Hablando de cada uno, por favor. No me vas a hablar porque no te combino, vieja de mierda. ¡Oh! Mirá, hablá todo lo que quieras. No te tengo miedo, mi amor. Este pecho tiene para aguantar a vos y a todos estos giles que están alrededor. ¡Oh! Hablo. Hablá todo lo que quieras. ¿Alrededor involucra a mí? Y sí, vos sos el más cara de ganso que tenés acá. No me dejó vos. Así que callate la boca. Florencia, cerrá el orto y sacate la pollapa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No me aguantá. No me a encalentar. me lo hizo un oyente con la mamá la oyente que le hice la polla para tomar un café la madre que hizo el crochet está flor jazmín con el que le hice abuela, abuela, está el topsito de que hiciste el flor se lo puso, abuela por fin, tiene el topsito, el topsito crochet y encima de este tema bajonero está rara la apertura, mamí, está rara son tres temones, me vas a criticar a estos camiones camiones, no pieran nada está sonando un piano ahí podemos poner piscina de María Becerra la prima lejana la prima lejana de los auténticos de acá dentro una canción le dura tres meses, después pasa a otra canción, tres meses te la quemás es igual que el otro boludo este también que todo el mundial nos puso la canción, ¿cómo llamala? ¿el campanero? el campanero, poné el campanero la prima lejana el pulpo está andando mal entre, es un temazo para que, esto, conectalo directo, esa es la conversación andaba haciendo dedos por ahí cuando llegaste con el chip uy, el trot de repente cantaba para nunca me podré imaginar con que me iba a encontrar una prima lejana que fuerte te pusiste yo no sé qué comiste ahora que te veo bien ya no me quiero bajar uy, qué coro de verga que tiene pulpo una verga el coro luego me elegiste que lo más ya no traías y podías si no me molestaba ¿qué viene este meme? rolón, rolón en antes que nadie Guido Zuller en nadie dice nada todos caos y risas sí... amigos, nos podemos desnudar sí... síguete estos memes síguete estos pies también llevas el mar uuuu 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 a mess ayer mi explicación cómo bajarme el pantalón uuu 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 etwas uuu 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 con un Dale host uuu uuu uu uu La tierra que nunca nos tomamos. Completamente harta de noviembre estoy. Pero es diciembre. Completamente harta de noviembre estoy. Es 12 de diciembre, amiga. ¿Cómo? ¿Qué son los dos de diciembre? La gente está mal. Acá estamos nosotros, para echarlo vos un rato. Pará, ¿pero qué puso? ¿Noviembre? Se lo merece, está re quemada. ¿Alguien más quemado que ella? Buen día, loquitos. Quiero que se termine este año porque me perdí todos los eventos que hubo en Montevideo, menos el de ustedes, pero no pude ir a ver a María Becerra ni poder ir a ver a Emilia y me vuelvo loca. La puta madre, la reconcha de la lora. Besos. Yo, 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 yo. Siguiendo los de Perú, dale boca. Deja, bueno, mira de Perú. Quiero Sevilla. Quiero Sevilla. Sevilla. Te pasó algo la compu. ¿Pueden hacer una consigna en lugares para ir en Año Nuevo, en Buenos Aires? ¿Cómo? No. No podemos. No. No tenemos ganas. La piel se va a hacer más. Chicos, los míos del primer mes. Realmente son una adicción. Juanita Jo, es mi cumple. Te copás con un regalito, los quiero. 12 del 12, vamos boca. No. No. Che, gracias por mirarnos del primer mes. Las mías sin filtros, yo también. Como la arena con el viento. Dame un audio descargo. A ver, quiero escuchar a la gente enojada, a la gente descargada, a la gente descargarse. A ver el audio de Joaquín, aquí dice que lo dio todo. Hola, buen día. Estoy del orto a esta altura del año porque me desperté enferma. Tuve que venir a la oficina igual. Y encima ayer me enteré que soy full corneta. No. Las tiene todas, ¿eh? Las tiene todas. Sí. Hola, loquitos. Nada. Soy de zona sur como Flory, de la NU. Loco. Recién fui a la librería por un descuento de mierda que había con la tarjeta de provincia. En cuatro cuotas, porque aparte nada, tarjetear todo, obvio. Para ganar la inflación del orto. ¿Cuatro cuotas? Dejo el auto en balizas cinco minutos, cinco minutos en un lugar que había libre. Al volver, dos oficiales de tránsito, la concha de la lora, el papelito ahí. ¿Qué voy a hacer? Por favor. Nada. Alegrenme la mañana, loquitos. Ese papelito se agarra, se rompe y se tira. Por favor. ¿Nadie vio nada? ¿Se agarra, se rompe y se tira? Perdón, estaba destilado porque se había cortado YouTube. ¿Qué fue lo que dijo? Que le pusieron un papelito vaciéndole una multa. Sí. Y encima dejó el auto para aprovechar las cuatro cuotas para comprar no sé qué libro. Un libro. Yo digo que ese papelito se agarra, se rompe y se tira, ¿o no? No, pero si la multa está en la multa de tu patente, ya está. Te la registras. Claro. ¿Qué te piensas que es solamente el papelito? Sí. Claro, claro, claro. ¿Habrá otro audio descargándose? Sí, ella me gustaría que se llegara de Juanita Juan. ¿Estás llorando, Flora? Me emocioné. Le conmovió mucho el relato. Hay un relágrima. Sí, empaticé. Me dijo que era de Lanús, que quería comprar un libro. Yo viste que vivo comprando libros y bueno, me sentí identificada. Dame un audio a ver. Hola, loquitos. Nada, soy de zona sur como Flori. Ya está, ya está. Lanús, loco. Recién fui a la librería. Uy, se va a enojar el público. Estoy del orto a esta altura del año porque me desperté enferma. Tuve que venir a la oficina igual. Y encima ayer me enteré que soy un cómico. Ya está. Ya está, este audio también. Estoy harto. Tres años hacemos este programa. La como. Hace tres años repitiendo audios. En ningún otro programa del mundo repite los audios. Estoy harto, pulpo. Fin de año. Conchate. La madre. Basta. Dos audios mandaron, los pusiste dos veces los dos. ¿Quién me devuelve el tiempo perdido? Podría estar haciendo otra cosa, un trámite en el banco. Dos audios me lo repetiste los dos dos veces. Treinta segundos por audio. Un minuto perdido. Basta, estoy alto. 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 Alto no está, Pipi. Alto. Alto no. Hola, los saludos de Santiago del Estero. La verdad que este año me tiene G contra G mil podrida. No veo la hora que termine. Me han puesto un final el 26 de diciembre. Me tienen las bolas por el piso, los de la facultad. Así que nada, me encantaría ganarme la carterita para salir. Y nada, los amo. Un beso grande, Santiago del Estero. No, jodete por estudiar. Si no hubieses estudiado, no tenías nada que rendir. Tiene un punto. Tiene un punto. La verdad que sí. Estoy de mal humor. ¿Ah, sí? A ver cómo toma a alguien de mal humor. Uy, la enojada. Che, la zona T está muy grasosa. Está muy enojada, eh. Dale, pon otro audio, dale. Hola, buenos días. Mi descargo es para la manga de hijos de puta de mis compañeros del colegio, que me estoy egresando de la secundaria. Para las madres, para los familiares falsos y para el hijo de puta que me costeó hace una semana. Y por eso necesitaría la cartera de Juanita Jo, porque termino el año medicado, estresado y saturado. Pero sos hombre, no seas puto con una cartera. La cartera es para mujeres. ¡Puto! Che, se está cortando el audio de YouTube. Ok, ahí voy. Ay, Nico se preocupa con eso. Che, qué modo, por favor. Sí. Yo no la componico, disfruta el show. No, no, no. Disfruta el show. Se cortaba todo y seguía hablando. No, vos, dos, tres, hablas hablando. Che, programón, eh. ¿Qué es lo que está sucediendo? No. Ahí lo estamos chequeando y parece que no. Eh… ¿Todo bien? Para el Pulpo nunca hay un problema. Y el problema está… Lo está diciendo la gente, Pulpo. Sí. ¿Quién va a dar la cara? Los productores, si se nublan con los problemas, no son productores. Es cierto. Te está boludeando a vos, te das cuenta, ¿no? Yo no creo. A mí no me está boludeando. No, no me está boludeando a mí. Y llegó para col… O sea, para colmar este día de verga, llegó Vicky de Comercial. Qué mal me cae Vicky de Comercial, la puta madre. Eh… Che, bueno, amigos, mientras soluciona esto, te digo… Te digo… Te digo… Te digo que… Podés tener una Navidad muy Juanita. Aprovechá las tres cuotas sin interés y solo por 24 horas usando el cupón LUSU. Todas las compras que se hagan en juanitajo.com van con una botella térmica de regalo. Ah, como esta. Sí, 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 está acá. Está buenísimo, mirá. Como esa. Esa, esa. La tienes aquí. Acá, mirá. Así que todas las compras que se hagan en juanitajo.com van con una botella de estas térmicas de regalo. Tremendos. De estas. Muchas gracias, Juanita Jo, entonces, por estar aquí presentes, bancarnos y darnos tantos regalitos siempre. ¿Están dando todo bien ya? Yo creo que sí. Mirá, tenés el cupo adelante y no va tan todo bien. Y le pregunto a la gente que está mirando. O sea, ¿no les parece, Blu, si le traemos areca? Uh, la areca. A ver, me lo ponen a escuchar y pegamos un segundo. ¿Hacemos la columna de areca un segundo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Listo? Estamos bien, estamos bien. Vamos ahí, venganse a YouTube de vuelta entonces que ahí está funcionando bien. ¿Lo puedo llamar areca en vivo? ¿En qué anda areca? Me gusta. ¿No está punta cana? Que atando nos preguntamos en qué anda. No, ya volvió. No, ya volvió. Ayer me boteó en el pejo diciendo, no puedo creer que están hablando, hablaron de mí y nadie dice nada. Y él le va a subir de vuelta, le están dando el pie. Claro, porque estamos hablando de vuelta. Yo busqué en TikTok a ver si estaba su separación, pero no la encontré, quería ver sus dichos. No, era una historia larga. Ah, sí. Fue un discrame largo. ¿Se la podemos pedir? ¿A vos cuándo le cae pulpo areca? Sí. Sí, yo te la pedí. ¿Diez? ¿Te das celos? ¿De qué celos? No. Todo lo exitoso que está haciendo. ¿Qué era? ¿El camino? ¿El camino? ¿Cómo es el tuyo? No sé, el mío. No es un camino marcado, donde me lleva el viento. ¿Pero vas a paso lento? ¿Pero vas a paso lento? No, revoltó ya. ¿Caminante, sea el camino? ¿Se hace el camino? ¿Cómo? Estamos buscando el ser. ¿Caminante, sea el camino? No, caminante. Se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué? Con buenas oportunidades laborales, pasándola hermoso mi trabajo, pero después a fin de año se me empezaron a caer todas las cosas, me separé, me caí, me rompí el pie y después de romperme el pie estaba con la bota y me caí, me fracturé la mandíbula y ahora me tienen que operar y poner tornillos en la mandíbula. La verdad que no soy una persona contenta, pero bueno, los extraño, loquitos. Pero para eso, le tienen que poner la mandíbula, ¿verdad? Acabó no salida. No, ¿qué pasó? Me fracturó la mandíbula. ¿Cómo? ¿O sí? No, no. Se tropezó con la bota y se fracturó la mandíbula. Me acabas de decir que se perforó el labio con el diente. No, bueno, pará. Perdón, siento que se la remerece Cami, la cartera, chicos. Nadie sabe que la mierda que es. La verdad, démosela a ella. Bueno, sí, pero yo si querés le doy la mía, pero a la gente démosle a alguien. Ahí está, le damos otra, Juanita Joss. No, pobre Cami, o sea, todas le pasan, pobre, en viva. Pero habla muy bien para tener la mandíbula. Es verdad, está hablando muy bien. Fracturada. ¿Sabés que no se está mintiendo? No, ¿cómo no va a estar mintiendo? Podría estar viniendo acá. Que mande fotos de la radiografía. Si puede hablar, puede trabajar. Sí, yo te lo acuerdo igual, eh. A ver, dame otro audio. Hola, chicos, espero que tengan un buen día, porque yo tengo un día de mierda. Acaba de venir el plomero, el consorcio va a decirme que tengo una pérdida del sexto, que está bajando hasta el cuarto, y de vuelta me tienen que romper todo el baño, el banito, y está pasando al living, y es fin de año, ¿entendés? Digo, no pueden meter esta situación en este momento, porque yo quiero mandar toda la mierda. O sea, no me puedo quedar acá para esperar a ver que venga el plomero, a hablar a que se le cante el orto, a arreglarme cuando se le cante el orto la situación. Encima, tengo que laburar y en la facultad así no se puede. Bueno, pero tenés un baño, reina. No, no, perdón, me mata la palabra bañitori. Bañitori es la palabra que me destruye. ¿Cuál es el bañitori? Es como el toalete. No, el bañitori no es donde te lavas las manos, el coche ese. Para mí ese es el bañitori. El bañitori no es toalete. Ese es el mueble, sí, donde quita. Ah, verdad, el bañitori. Y dejame decirte que si vas a hacer un audio de descargo, por lo menos engrosá un poco más la voz. Me rompe bastante las pelotas que tu vocecita sea así suave. Eh, 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 menos. Bueno, no me importa. ¿Te gustaría que alguien le diga eso a tu hija? Sí, no me jode. No estoy bien, chicos, de verdad no estoy bien. Me puso muy de mal humor. ¿Quién, yo? Sí, te lo estás poniendo de mal humor, en serio. Me estoy poniendo de mal humor, de verdad. Y a veces, es la primera vez que me pasan el aire. ¿Cuánto hace que estoy acá? Dos meses. Cállate, cara de Gil. ¿Cuánto tengo? Y desde marzo, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nueve meses llevo. Nueve meses. Un bebé. Un parto. Llevo nueve meses acá. Es la primera vez que me ven de mal humor. ¿Cuándo me vieron de mal humor? Fúmenme. Soy esto. Y vos mirá para el otro lado, no te quiero ver. Un audio, pone. Hola, chicos. Espero que tengan un buen día, porque yo tengo un día de mierda. Estaba de mierda, el plamero, el con... Yo me puedo creer, boludo, igual, ¿eh? No, pero es ridículo, boludo. Mirame, te estoy hablando un poco. Pero la concha de la lora, siempre que les quiero mandar un audio me cae gente. Estoy cansada de este año de mierda. No logré nada, no estudié. Todo el año trabajando, fumándome a pelotudos. Encima me pagaron el aguinaldo y ya me lo gasté. Que el cumpleaños del novio, que los regalos para los nenes. Basta 2024. Espero que seas mejor. Arrancaría mejor si me ganaría la cartera, obvio. La voz es aguda, no me molesta. ¿No te molesta? Me molesta, me molesta. No, mami, hacete entender, boluda. En serio te digo. La voz es aguda. ¿Cómo deberían hacer la voz que...? Si vos estás enojado y vas a mandar un audio de descargo, mínimamente, engrosate un poco la voz. Estoy recaliente, tuve un año de mierda, no la quiero pasar más así, me cagaron, me pagan dos mangos con 50. No podés decir... ¿Por qué sos de la gracia de Borges? Bueno, pero por lo menos fingime. Fingime para que yo me pueda creer ese audio y te pueda dar la cartera. Si no, no te la voy a dar la cartera. Está rara, mami, ¿eh? Sí, sí, está rara. Está sacada, es un día particular para mami hoy, ¿eh? Está rara la zona. Es de la mirada perdida. Yo creo que sé lo que le pasa. ¡Tatiana! ¡Tenés cara de bobita! ¡Tati! ¡Tati! ¿Tati tiene cara de bobita? ¿Y Marianela? ¿Y Marianela? A ver, mírame, Mario. Una cara de tortona. ¿Qué está probando? ¿Ojo a pie? ¿Ojo a para los lados también, Marian? Estoy, estoy. Ah, a ver, desviado también, mirá. ¿Y Gaspi? A ver, Gaspi, mírame. Frígido, mal. ¿El pulpo? ¿El pulpo? No, de lo más pelotudo que vi en estos últimos tiempos. ¿Y el de Juanita Ju? A ver. Guarda, guarda. No, pelado comilón. ¡No, no, 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 no! No importa, acá, acá. ¿Querías la verde vos? ¿Querías la canterita verde de flor? Que sos muy dormilón, dijo, que te gusta dormir. ¡Nadie dice nada! ¡Hasta mañana! Che, ¿sabés qué? ¿Qué? Me copa estar así. Está raro todo. ¡Uy, Dios! Está raro. ¡No, vosotros! Sí, no, me pongo. Nada, quedate tranquila, pelate, quiero, vos sos de todos los que nos conocemos de chico. Dios mío. Che, dame un audio más, a ver. Buen día, la reputa que los reparíos... ¿Qué pasa, Mami? Estás teniendo un día muy particular, Mami. Es el audio que estabas queriendo. Mami. Mándale un audio como le gusta, Mami. Te mojaste las tetas, Mami. A ver. Buen día, la reputa que los reparíos hacen calor de cagarse. Las clases no terminan más. Acto de fin de año. Entrega de diploma. Entrega de insomnio. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Señorita. ¿Por qué? Porque me están dando... ¡Cállate! ¿Qué se piensa que tengo ganas de ir 50.000 veces al colegio a esta altura del año? Déjenme romper la pelota, loco. ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¿Por qué, Mami? No, habla del acto, el colegio, el fin de año, los pibes. Me tienen harto. Habla de otra cosa más importante. ¿Tipo? ¡Otra cosa! ¿Cómo está el país? El dólar se está yendo a la concha de su madre. No tanto. Está igual. O sea, está en la norma horto el dólar, pero está igual. ¿Sabés cuánto va a haber de inflación? 50% de inflación. Y vos te vas a preocupar por si el acto del colegio, la madre del colegio, el grupo del colegio... Déjame romper la pelota con los pibes del colegio. Es Carolina, está Carolina, por favor. Tiene un punto, tiene un punto. ¿A quién le damos la cartera, che? Yo sabés que se la doy a la chica que a Mommi no le gustó la voz finita. Sí, porque tenía un par de quilombos. No te escribas. Sí, sí. Escribí una voz finita. Para mí sí, para mí va para ella. Dale. Mommi, ¿estás de acuerdo? No. Ok, ok, ok. Para mí sí la voz finita. Che, ¿vieron Gran Hermano ayer? No vi. No vi, boludo. Yo lo vi. ¿Lo viste? Yo lo vi. Me gustó, me gustó. Ay, quiero verlo. Vi solamente pocos participantes, vi a Manzana. ¿Está Manzana? Sí, llegó Apple a Argentina. ¿Ya tenés a alguien favorito? Vi a Apple. Yo tengo a alguien favorito. ¿Quién? Alan. ¿Cuál es? Puedo hacer un repaso por cada uno de ellos porque no los vi. El tercero que entró viene como del campo. Está buenísimo. Qué lindo. Y tiene una sonrisa, tiene como algo muy espontáneo él que me gusta. No, no es tan Marcos. No, no, no. Es como un Troy Bolton, tipo hablando High School Musical, pero como más campestre. Y muy fachero, ¿eh? Sí, y tiene una sonrisa como muy comparadora. ¿Son todos jóvenes? No. Son muy jóvenes. ¿Hay una señora? Hay una señora que sería la alfa. ¿Hot? Pará, no, hay dos señoras. ¿Qué soy yo? Es Isabel. Yo quiero hacer Isabel acá. Hay dos señoras también. ¿Y hay otra señora? Hay otra. Boludo, es muy parecida a Flor Peña a la otra. Tiene algo muy de Flor Peña para mí. ¿Qué, la policía? No, no, no. La policía no. ¿La otra rubia? La otra mujer grande que entró. ¿Isabel? No, Isabel no. Hay otra que es un poco más joven que Isabel. La que tiene los pibes. Sí, la que tiene cuatro pibes. A ver. Y después hay... ¿Hay fotos? Pará. Y después hay un... ¿Cómo les cae a los uruguayos que nos miran muchos uruguayos a nosotros? ¿Cómo les cae a las uruguayas? Perdón, a los uruguayos. ¿Cómo les cae la uruguaya que entró? Me gustaría preguntar. Porque hay una uruguaya que representa a Uruguay. Sí, hay una uruguaya. Necesito perderle Carla, pará. Te va a gustar la uruguaya. Yo quiero ver a todos, pero no... ¿Es la morocha? Sí. Se filtró el casting de un pibe que entró... Un pibe de Ramos que se llama Nico y que es como un especialista en seducción. Pará, me dijeron que hay gente que había entrado y que porque se filtraron lo sacaron. El ex de Juli Poggio iba a entrar y lo bajaron porque se filtró. Eso dijo él. Hay que ver si el flaco es verdad o está tirando fruta. Miren, se filtró el casting del especialista en seducción. A ver. A ver, pará. Ponelo. Ay, me encanta que se filtre. ¿Estoy o no estoy? Pero entró él o sí. Sí, entró, entró, entró. Mirá. A ver, ¿lo tenés ahí? Sí, mirá. ¿Este quién es? Qué lindo. Este es un pibe que se entró como especialista en seducción. Este se parece a Tony, amigo. A ver, vamos a ponerlo. A ver. Mi nombre es Nicolás Grossman y te voy a contar por qué motivo tenengo. Tengo que entrar. Tenengo. Tenengo. Es por esto. Bien. Ah, dice que le dicen que es parecido al chino de Orin. El indicado para estar ahí. Te cuento por qué rápidamente. Tiene un aire al chino, ¿eh? La boca. La boca. Es generar movimientos entre las personas. Sé conectar gente con gente. Soy una persona que une grupos. En la facultad, mis amigos de acá, los suelo con mis amigos de allá, mis amigas de allá, mis chicas de allá. Soy una persona muy atractiva. Soy muy seductor. Estoy en cualquier lado. Soy muy audaz. No me importa qué va a pasar después. Hago las cosas sin pensar en las consecuencias. Soy muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Soy fachero. Soy una persona que dentro de todo es hegemónica. Porque trabajé mucho mi cuerpo. Dentro de todo. Trabajé mucho también mi cara. Y todo lo que requiere ser una persona. ¿Qué es mi cara? Sé tener buenas conversaciones. Soy chavador. Soy negante. Me dan mucho que dije los... Soy muy seductor. Los castañeros, manuelos. Lo marco de vuelta porque la verdad que es importante. Sé cómo a generar pica entre la gente. Sé cómo engañar a las personas. Entonces, creo que soy una persona que es indicada para un programa así. No solo porque yo lo hace así, sino porque todo el mundo también me lo dice. Tengo 20 años. Vivo en Ramos Mejía. Estudio también. 20, tiene un orgullo. Tengo un proyecto de entrenamiento. Y tengo perros. Nada, soy muy familiero. También, obviamente, tengo mi lado humano. Soy muy empático. Y nada, disfruto mucho las cosas. La vida. Y la verdad que me parece que en un programa de este estilo, si bien yo ganaría cosas, me parece que los que ganarían ustedes eligiéndome a mí para estar ahí adentro, y lo que puedo generar la expectativa de las personas que van a verme, es muy superior. Así que, nada, este es el video de presentación. Espero que les guste. Me da que cada tanto se tira para atrás para mostrar las tetas. No vivas siempre un crack. Un crack. Vos. Un crack. Un crack. No, no, jugatela. Un capo. Sos un tibio de mierda, vos, boludo. Es un troppo. Él es el que entró y dijo, muchas personas que conozco me admiran. ¿Ese es el que vos decís, el Troy Bolton? No. No, no, ese no es mi favorito. Alan es mi favorito. ¿Podés buscar a Alan algo de Alan y mostrárselos? Es un campesino hermoso. Y hay mucha gente del interior. Casi todos son como del interior. Ah, y pará, y hay otra que entró que juega al fútbol, que está de novia hace tres años, que también me cayó muy bien. Una lesbiana divina. Miren el primer meme que dejó de la mano. Lo subí, lo subí hoy. Lo subí hoy. Pará, ese es Alan, el de la camisa rayada celeste, mirá. Alan, Alan, Alan. Ay, qué gracioso. Es bárbaro, es bárbaro. Ella renunció a su puesto de policía, a todas sus familias policías y renunció para entrar a gran hermano. ¿Hay algo de Twitter que podamos ver un hilo de participantes? Sí, un hilo de participantes me copa. Ay, sí, por favor. ¿Quién lo hace, Fede? El chico de la AM que vino. Sí, sí, sí. El que subimos el video, este video lo subí hoy. Fede Buongiorno, que sería Federico Buendía, ¿no es cierto? Che, y después ayer, Coty Romero en Showmatch estuvo con un chabón. ¿Cómo estuvo? Mirá, poneme esto. Esto bien entendió toda la parábola, ¿no? Este chico es youtuber, ¿no? ¿Quién es? ¿Sabés que no conozco a Conrado? Facha, hacen linda pareja. Mirá. Uy, se te fue, se te fue. Ay, perdón. Ah, se me fue. Ay, ¿qué pusiste? Che, no, vamos con eso, vamos con eso. Te voy a poner el hilo. Vamos con eso, vamos con eso, vamos con eso. A ver. A ver. Ahí está. Uh, este me gusta. Big Apple, Manzana. ¿Vieron el meme de Milay dijo que iban a traer Apple en la Argentina? Sí. Apple en la Argentina y estaba Manzana sentada yendo a la casa. Bueno. Me pareció espectacular. ¿Es un tema que tiene? Sí. Sí, sí, sí. Porque él sacó un tema que tiene 25 millones de reproducciones en el YouTube. ¿Y qué pasó? A ver, ponelo. No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Se anda diciendo que Manzana está pegado. Me gusta a mí. Este. Que es un temazo de manzana, ¿eh? Big Apple. Big Apple. Es bárbaro, ¿eh? A mí me gusta. Es mi favorito. Ah, ¿Conomar Varela? Sí. Es un temazo. ¿Conomar Varela? Me dio Dillon. ¿Qué pasa? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Entró primero esta parte. Che, me gusta Big Apple, ¿eh? Sí, bueno, bueno, bueno. Y lo conocían todos en la casa. ¿Sí? A ver, estoy pasando. Ah, lo conocían todos. Soy, de Recoleta. Dice que la comparan mucho con Barbie, no le gusta estudiar ni trabajar, le gusta el show. Dice que siempre tuvo chicas que limpian en su casa, le gustan los chicos musculosos. Todos perfiles muy marcados. Sí. No hay duda. Ella, claro, ella muy... Él es Alan, él es Alan. Muy cheta, muy cheta. Pará, pará, vamos de a poquito, Flora, no te pongas loca. No, pero te cuento mi favorito. Pará, ella es muy cheta, es hegemónica, es una rubia, ¿edad? ¿Sabemos? Y chica, 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 chica. ¿Qué tendrá? ¿21, 20? Y todos muy pendejos, ¿no? Sí, muy pendejos. Chicas, sí. Alan, a ver. Después está Alan. No terminó el colegio, trabaja en el campo, si se pelea con alguien se recalienta. Le gusta tirar facho y se considera gracioso. Era muy simpático este pibe. Sí, es muy simpático. Sí. Muy buena sonrisa tenía. Una sonrisa de esas que caen bien. Sí. ¿Viste? Así que se lo van a ir acostado y queda simpático. Y lo pintaron como campesino, pero después entró un campesino de verdad. Sí. Porque este no era... Ah, de 18 años o de 18... Muy chiquito. Sí, sí. Qué lindo que es, ¿eh? Después está Isabel. Ella me encanta. No es la típica abuelita. Che, muy hot. Es homenial de instructora de taekwondo, se anima a todo y tiene mucha calle. Entró sin ropa interior, es un dato. ¿Real? Sí, sí, sí. Yo quiero hacer Isabel. ¿Va dispuesta a todo? Sí, sí, me encanta, Isabel. Bien. Él me da Aladín. Lizandro, porque entró con un look medio Aladín. Asesor financiero de Loma de Zamora, se cuida mucho con la comida, se separó por infidelidad y echó a su ex de su casa. Dice ser calentón. Él va a terminar con la morocho uruguaya, yo sé lo que te digo. Lo firmó acá. Por lo menos un chapecito. Rosina, la uruguaya, personal trainer, soltera, cree mucho en las energías, su don es conectar con gente de más allá. Se tatuó en los labios, ah, esto es tremendo, se han tatuado éxito acá en los labios adentro y en este de acá arriba se tatuó la fecha que hizo el casting de Gran Hermano, en el labio de acá arriba. Lo mostró ayer, dijo que no lo había mostrado nunca. Oh, my God. Después está Martín. Ay, Martín lo amo. El primer chino en Gran Hermano. ¿Vieron la entrada de Martín? Me encantó. ¿Cómo fue? Me pareció espectacular. Entró y dijo tipo, acá tengo la quecita, yo me llamo a meter y hablo bien. ¡Ah, qué capo! Me cayó muy bien. Buen descendencia china y taiwanesa, es competitivo y hace mucho ejercicio, quiere jugar para la afuera. Tiene novia. Bien. Bien. Después está Lucía. La Tora. Es de Salta, jugadora de fútbol, viene de una familia conservadora, tiene nueve hermanos y está en pareja con una chica. Chicos, tiene nueve hermanos. Es uno solo, dos gemelos. Otro solo, dos gemelos. ¿Real? Otro solo, dos gemelos. Sí, impresionante. Y ella es torta. Sí. Sí, bueno. No, no, pero digo, de una familia, no, es un dato, de una familia conservadora, de una familia con nueve hermanos y ella haciendo torta, debe ser en Salta, debe ser jodido. Nacho y re católica. Por eso, debe ser jodido. Sí. Sí. Próximo, a ver, Axel, es de Misiones, le gusta la joda, no le gusta trabajar. Bien. Gatito, pero amoroso, se describe. Nunca consumió drogas, dice que muchos lo admiran a él. Él dice que muchos lo admiran y que quiere entrar a la casa para mostrar un buen ejemplo de lo que, no sé, es un buen varón. No sé, porque no consume drogas y dice que es un buen chico. Gatito, pero amoroso. Pero lo admiran, le gusta la joda, no le gusta laburar. Por eso lo admiran, porque no consume drogas. Yo por lo que entendí en su, era como, yo soy un buen pibe y voy a dar un buen ejemplo entrando a la casa. ¿Pero cómo lo van a admirar si no le gusta trabajar? ¿Cómo le gusta laburar? Gatito, pero amoroso. Claro, ¿cómo no vas a admirar a un gatito, pero amoroso? Me da razón. Yo lo banco. Lo banco. Ah, cagón. En el chat dicen que paseó a Lucra. Denise, estudia abogacía, le encanta estar sola, le gusta pescar, estar al aire libre, es muy coqueta, se considera competitiva. Agrego un dato, cuando Juli Poggio le dijo que no había buclera ni planchita en la casa, se sorprendió. Bien, me gusta el dato. Es tremendo. Para que lo agradezco, Fefe. Se sorprendió mal. Y es muy fuerte. Emanuel. Este sos vos, Santi. Es cordobés, estás casado con un militar. Eso es homofobia, ¿eh? Es colorista, le gusta cantar y bailar y hace música pop. Bien. Sos vos, Santiago. ¿Cuántos participantes son? Che, fue muy emocionante porque de verdad, se besó mucho con su novio, un militar. Y a él lo echaron de la casa. ¿En serio? Sí, vivió en la calle y todo. Ay, eso no lo burlas. Ay, no me burlo. Lo estoy diciendo, che, ya conocé, mi humor ha sido estúpida. No, no, no. La verdad que Emanuel, la familia de Emanuel le voy a decir que por favor vayan contra él. ¿Cuántos participantes son total? 22. 22. Agostina. Es policía y cree que hoy en día los delincuentes tienen más derechos que los policías. Es geminiana, de carácter fuerte y yo la he seguido. Tiene una hija de 16 años, está soltera, obsesionada con el orden. Ah, pero ¿cuántos años tiene ella? No sé. No sé. ¿26, tal vez? No, a los 10 años no tuvo una hija. Ay, no, tenés razón. 30. Williams. ¿A los 14 años tuvo una hija? Acá está el verdadero campesino. Nacido en Corrientes. Vive en un pueblo de 20 personas. ¿Cómo vivís en un pueblo de 20 personas? ¿De 20 personas? O sea, vive en una casa con sus hermanos. Somos más acá en Luzu. Quiere un futuro mejor y por eso entra a la casa. ¿Qué es el mate de neón que tiene? No, porque habían unos dibujitos de neón que se le hacían a las presentaciones. Él le dijo a Juli Pogios, y yo mal lo entendí, que quería ganar gran hermano para juntar plata y poder estudiar veterinario. ¡Aww! O sea, tipo, lo claro como que no es ese perfil que está buscando fama o demás realmente. La historia de vida, claro. Es como un chabón muy distinto al resto de los participantes. Hay que ver qué pasa, ¿no es cierto? Obvio. Ella me da flor peña. Esa no está milf. ¿Nada que me da momi? Nada que me da flor peña. Esa es momi. Chicos, la boca, los dientes. Te juro que los dientes son iguales a los de flor. Yo escuché que ponían que se parecía a Moni Argento. Ah, bueno, Moni Argento fue a peña, chicos. Yo te estoy bancando a vos en esto. Ah, bueno, gracias. Ay, gordi. ¿Por qué te estoy bancando a vos? Que te estoy bancando a vos. Te pide a vos, de peña. Veré a la pareja número uno. Chicos, les digo que tiene algo de flor peña de verdad. Es abogada, pero no ejerce. Le detectaron microcalsificaciones en una mamá de Villa Adelina. Conoció a su pareja en su peor momento. Tiene cuatro hijos, uno de dos años. Lo que contó esta chica es que conoció a su pareja un mes antes de que le detectaran esta microcalsificación. La operaron, fue una operación difícil y dijo que amaneció de la operación y estaba él haciéndole caricias a un mes de haberla conocida. Dijo eso. Psycho, es medio you. Bueno, bueno. Nicolás, este es el que vimos el casting. Se considera líder, es de Ramo Mejía, máster en seducción. Va a hacer un juego psicológico para manipular a la gente. Una cosa es creértela y otra es decir la verdad, dijo él. Es que él habla muy bien de él. Y va a me divierte este personaje. Está la Barbie, ¿la Barbie ya la pasaron? Sí, ya la pasaron. La segunda, la Barbie. Juliana, deportista y creadora de contenido. Se tiró de un piso 21 en Puerto Madero. Acá te digo yo por qué. Era doble de riesgo. Fede le metió un amarillismo. Ha salido con hombres y con mujeres y le dicen furia. Entró gritando a la casa. ¿Está rapada o está con el pelo para atrás? No, está pelada. Está pelada, está rapada. Joel, azafato. Este le doy también, ¿eh? Este me gusta. Soltero, cuando conoce a alguien se asusta y sale corriendo. Dice tener un sexto sentido, le gusta siempre hacer algo distinto. Hoy a la mañana vi que se filtraron chat de él mandando su pene sin consentimiento. No, me está jodiendo. No, no, lo leí. ¿Y hay foto de su pija? No, está la foto, la bombita del chat y la piba diciéndole, ¿por qué me mandaste eso? Si yo no... Che, qué boludo. Es que para centraron a filtrar un montón de cosas ahora de todos. Porque hasta ayer eran desconocidos. Yo requiero chusmear si alguno nos mandó un mensaje privado. O una cosa así. Fijate a ver si te mandó una... No, y no sé la cuenta. Ay, yo tampoco. Todavía no pusieron en muchos lados las cuentas oficiales de ellos. Claro. Pero claro, pasa que hasta ayer eran desconocidos. Entonces, ahora empiezan a salir todas cosas que antes no pasaban en Los Gran Hermanos. Porque no tenías una red para contar de dónde lo conocías al pibe. Claro. Toda esta gente tiene una historia atrás. Buena, mala. O sea, claro, y todo lo que le haya pasado con otras personas, las personas pueden contar en las redes. Claro, claro. Entonces empieza a ser eso. Florencia me encanta. Sí, Florencia me encanta. Y me parece diosa, ¿eh? Sí, obvio. Diseñadora y productora de moda. Hace poco se hizo modelo curvy. Si a alguien le molesta mi presencia, que lo trabaje en terapia, dijo. Muy simpática me pareció. Bien, me gusta. Me gusta, ¿no? Me gusta. Y me gusta. Es hermosa. Es muy linda. Hernán, el cordobés, este entró muy arriba el cordobés. Sí. Dice que lleva alegría a todos lados y cae bien. Suele ayudar a todos, me gustan con cara de mala. Entró con la campera de la Mona Jiménez y una remera de la Mona Jiménez, haciendo todas las señas de la Mona Jiménez. Ah, bueno. ¿Se acuerdan cuando estuvo la Mona? ¿Vos estabas cuando estuvo la Mona en Nadie Dice Nada, por Zoom? Sí. Flor, vos no estabas, ¿no? No, yo no estaba. Por Zoom, me acuerdo. Que la Mona contó que él tiene con señas cada ciudad y pueblo. Sí, cada barrio. Mirá. Entonces el pibe entró y hizo todas las señas de la Mona Jiménez. Ella entró y hizo. ¿En serio? Y empezó a hacer todo. ¿Cómo era Luz, Uriaga? ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Algo de Luz. Después está Catalina, médica pediatra. Tuvo una infancia nómada y le encanta subir fotos hot. Fue Botinero y salió. ¿Fue qué? Botinero y salió. Y dijo, tuvo un amorío con un campeón mundial. A mí no me gustó eso. ¿Por qué? ¿Están todos en pareja? No, pero hay que contar. Es como colgarse un poco. Ah, ese. Bueno, pero ¿para qué te empiezas a que están? Sí, pero... Van a eso. Y boludo, ahora aparte de la mina van a estar todos buscando con quién estuvo. Bueno, pero van a eso al programa. Estratega, estratega, está bien. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, está bien. ¿Ya están? ¿Faltan dos, son veinte? No, son veinte, son veinte. Y creo que hay dieciocho camas. O sea, hay... Faltan dos camas. No, y esta vez como que... ¿A quién le suena? A mí no. ¿No es el mío? ¿A esta hora te explotas, Flor? ¿A 11 de la mañana? ¿Qué dice la alarma? Ah, no, son otro día. No, no, está bien. Ah, que ahora pueden dormir. No es que hay habitaciones de mujeres y de hombres, sino que cada uno puede dormir con quien quiere y donde se le pinte. Sí. En realidad pusieron dos colores y sin querer, ella, la gente que fue entrando, se fue metiendo. Las mujeres en el naranja y los hombres en el verde. Si el del moro a una de las chicas le dijo, Chavis, sales que no es por color. Ah, mirá. Se acomodaron así, pero no era de hombres y mujeres. Y quedaron todas las chicas de... No sé cómo quedó. Y dicen que ya hicieron la espontánea. La primera espontánea. No. Mentira. Ya hicieron la espontánea. Perdón, ¿cómo va a ser? ¿Qué días va a salir el programa? ¿Quién lo conduce? Perdón, no sé nada. Del moro. ¿Se da Santiago del Moro? ¿Pero va a haber un debate? Seguro. Y como el año pasado, sí. Todos los días de debate y dos días de gala. No sé cuándo era, miércoles y domingo eran las gala. Pero los debates no los conduce Santiago del Moro. Sí, sí, del moro. Ah, o sea, Santiago del Moro arranca un veranito grande. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. ¿Iban a estar lunes a viernes a qué horario? Del moro a la noche. Del moro encima hace radio a la primera mañana. Hace las seis de la mañana. Pero él ya contó que nunca en los formatos de Gran Hermano el conductor conduce los debates de todos los días. Siempre el conductor conducía miércoles y domingo. Y los debates lo condució Pelufo u otra persona. Pero del moro contó que su sueño toda la vida fue conducir Gran Hermano. Y que cuando se lo ofrecieron de Telefe, dijo, si lo condujo yo, hago todos los días yo. No me importa porque es mi sueño. ¡Guau! Así que creo que es la primera vez que un conductor conduce todos los días de debate, galas, todo. Che, perdón. ¿Y quiénes estaban ayer? Porque siempre hay staff nuevo, ¿viste? No, pero ayer no había staff. Ayer era solo él. Era solo él y Julipoggio. Claro. Julipoggio que estuvo muy bien. ¿Y no se sabe quién más va a estar en el debate y todo eso? Sí, van a estar creo que Sol Pérez, Julipoggio va a estar en la noche en el debate también. ¿Vieron que Julipoggio le caminaban cucarachas por vestido? ¿Vieron? Había muchas luces a los participantes también. Pero ella como muy tranca, tiene una cucaracha acá caminándole. Pero no se dio cuenta Juli. No, claro. Sí, 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 había mucho bicho. Había mucho bicho. Sí, no sé si eran cucarachas, pero esos escarabajos, esos bichos de luz. Sí, sí, sí. Lleno. Pero bueno, le fue muy bien de rating. Ah, sí. Sí, bien. Sí, se puede ver por The Go. Así que estuvo bueno, la verdad estuvo entretenido. Yo no vi el final, me quedé dormido. A mí me cuestan los Gran Hermanos del verano, porque viste que lo anterior no estaba en el verano, ¿no? Sí. Gran Hermanos por lo general arrancan en el verano porque es lo más atractivo de ver. La pileta. Claro. Pero también la gente está miedo en cualquiera. Y no te creas, le fue bastante bien al anterior. No, 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 no me acuerdo. Pensé que había sido... No, no, siempre los Gran Hermanos tratan de agarrar verano. ¿Navidad y todo eso? De agarrar verano. No, de verdad, sí, te tuvieron Navidad y eso, sí. Wow, hace un año casi terminó el otro. Sí, sí, sí. Wow. Igual fue eterno el otro, ¿no? Duró como un huevo. ¿Cuánto duró? No, ni idea. Cuatro meses, creo, sí. Yo también, Nacho, siento que fue tipo ayer. No creo que no te pasó tanto tiempo. Entre otras noticias, el Inter de Miami va a jugar un amistoso contra Añuls. O sea, Messi va a jugar contra Añuls, chicos. ¡Momi! ¿Y qué? ¿Vos lo viste? Es verdad. ¿Messi se la pasa a Añuls? Sí. Sí, sí. ¡Messi se la pasa a Añuls! Sí, nada. Si la gente puede buscarlo, el último dije, Messi se la pasa a Añuls. ¿De verdad? Sí. ¡Momi, para mí no es que vos haces predicciones. Para mí vos la tirás y Messi sigue tus consejos. Antonella te ve y el extra. Claro. Tenemos que lanzo de esa amiga mía. Otras noticias. Tenemos ahí, Marian, para poner porque Google publicó lo más buscado del 2023. A ver. Entre los 100 primeros ítems están ChatGPT, que fue como la sensación de este año. Oye, se re dejó de hablar del tema ChatGPT. Por ejemplo, lo que hicimos el otro día con las fotos es inteligencia artificial. ¿Ah, hicieron lo de TikTok? Desde otro lugar. Es espectacular. Se ve. Don Devoto es lo segundo más buscado. ¿Cuál? Don Devoto. Hubo tres elecciones este año. Entendí. Don Devoto. Taylor Swift. Taylor Swift fue muy buscado. ¿Para pero estamos hablando de Argentina? Sí, Argentina. Ah, ok, ok. Guerra Israel Gaza lo más buscado. Estatua del muñeco Gallardo. ¿Se acuerdan que tiene un tobulo así? Sí, raro. Luis Miguel, claro, ¿de acuerdo? Claro, claro. Este año fueron todos los otros. Pasó de todo este año. Pero Luis Miguel fue así, poco no. Fito Páez, Fito Páez con la Vuelta del Amor después del Amor. Y no sé, ¿qué más hay? No, yo vi Silvina Luna. Ah, claro. Estaba. Después de alguna media, tipo, Milei, obvio. Claro, claro. Eso en personas. ¿Sabés qué me sorprendió? Yo creo que en personas, el 70% que buscaban eran personas que habían muerto. Y uno siempre, viste, muere alguien y entra a Google. ¿Es raro cuál es usted? El morbo un poco. Sí, o entender por qué era tan importante esa persona. Porque por ahí hay gente que por ahí no conocía esa gente. Sí, o ver cómo murió también. También el morbillo. Y después tenemos, se presentó una lista de nuevas especies en amenaza de extinción. Uy, no. ¿Tenemos esas fotos, Marian? Sí. Se trata de la actualización de la lista roja que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Que mide el riesgo de extinción en más de 150.000 especies de animales. Los más jugados en el 2023 son estos. ¿Este cuál es? Este es el... ¿Ciervo? El Oryx. Claro, Oryx. El Oryx de Cimitarra. Un tipo de antílope nativo de África. Che, se está por ir este. Ay, me da mucha tristeza cuando se extinguen. Ay, sí. Como que... Aparte, mirá lo que es ese animal, boludo. Perdón, voy a hacer una pregunta por ahí. Mirá lo que es la cara. O sea, parece un antifaz blanco. Me da cuerno, boludo. Son perfectos. ¿Por qué se extinguen? ¿Por las condiciones climáticas? O sea, ¿es el ciclo de la vida de la especie de ese animal? ¿O estamos haciendo las cosas para nosotros? No, no. Para mí, sí. Por una cuestión de cuidado y porque... No, el cuidado de que si son animales salvajes. No, no. Cuidado a nivel ambiental. Por eso, el calor, las sequías y todo eso. Che, ¿qué sartén estos animales? ¿Cómo están hechos, boludo? ¿Tan perfectos? No, no, y vos te los cruzamos. Nosotros no los cruzamos. Deben ser unos monstruos, tipo. No, no, no. Qué zarpado, loco. A ver otro. ¿Cuál es? Me encanta. ¿Este es el salmón del Atlántico? No, esto es una tortuga, boludo. ¿Qué sé yo, boludo? No, 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 no. Pero pará, boludo. Los tengo acá escritos, boludo. No sé cuáles son. Boludo, a Mommy se la tomamos, pero el salmón de la tortuga, boludo. Pero, Leo, mirá, tengo dos nada más escritos. El lórix de Cimitarra, que ya lo vimos, el otro es el salmón del Atlántico y la segunda foto que aparece es esa. ¿Dónde está la tortuga? Pero, boludo, eso tiene... El salmón, la tortuga y el lórix. Ah, la tortuga verde, acá está. Pero cómo que te aparezca la jirafa del metropolitano. Bueno, chico, bueno. Bueno, chico, quiero ver al salmón. ¿Es tan distinto el salmón? Y es un pez. Es el pez. De base. Bueno, en el agua, más o menos lo mismo, boludo. Mirá, poné la tortuga. Poné la tortuga. Es la misma verga. Están en el agua. Sentidme los dos. Me poné un camarazón arriba de lo mismo. Che, pero para, ponme el salmón. Lo quiero ver el salmón. Es un pez. A ver el salmón. Esperá, esperá, esperá. Ahí está. Listo, gracias. Perdón, siempre hablamos de los animales que se extinguen, pero tienen que aparecer nuevos también, ¿o no? Me encantaría saber especies nuevas. Y debe ser, ¿eh? Sí, obvio. Voy a investigar. Es verdad. Investigame. Gracias. Es verdad, es verdad. Antes de seguir, tengo una duda y tengo el celu cargando. ¿Alguien puede chequear? Quiero saber de qué signo es Santiago del Moro. Por favor, me quedé la duda desde que dijiste que sucedió a trabajar en GH. A mí me da como un capri con tantas ganas de trabajar y a la mañana y a la noche y el esto y el otro. Para mí es cáncer. ¿Vos decís? Para mí es Libra. Para mí, si así, tiene que ser algo de tierra. Para mí es Libra. Para mí es Cáncer. ¿Qué es? ¿No dice ahí qué? Acuario. Era obvio. Ah, y Ascendente no tenemos, ¿no? A ver. Es del 9 de febrero. Claro. No, es cierto. Por ahí. Es de Acuario o Capri. Acuario dijo. Acuario. ¿Cómo? ¿A dentro de la carta? Tal vez tendrá Luna en Capri. Algo tiene que tener en Capri. A ver. Bueno. Che, mientras tanto que se busca... Ascendente en Aries. Mirá. Che, y mientras tanto que se busca, felicito a la gente de Liniers que ascendió a la B metropolitana y mi hermano fue parte de ese plantel. Qué bueno. Así que, felicitaciones. Felicitaciones. Ascendió. Mi hermano ascendió. Ahora cambió de equipo, ahora se fue a Casuso, pero... Y ascendió también porque... Y ascendió también. Así que... ¿Van a jugar contra tu hermano? Y se van a enfrentar. Ojo con la ley del ex. Ojo con la ley del ex. Che, atención. Amiga, me contagiaste el bostezo. ¿Viste? Es tremendo. No estoy pudiendo parar. Está asociada, eh. No estoy pudiendo parar de bostezar. ¿Por qué hice eso? ¿En qué estaba pensando? ¿De dónde había venido esto? ¿Qué era lo que habíamos leído? Eh, saltaste vos. ¿Con qué? Lo hiciste de otra manera. Sí, pero en realidad venía de algo. ¿Por qué no? Porque yo ayer... Hablábamos de la sumisión. Claro, ayer habíamos hablado de una cosa de sumisa y yo encontré una cosa mía. Y en realidad digo, ¿por qué? ¿No lo querés mostrar? Sí, mostrálo, mostrálo. Sí, contás la anécdota que está buena. Lo que pasa es que, ¿cómo hago? Porque es tan viejo que está, no se ve ni... ¿Está pixelado? Compartís, igual importa. Pero se ve igual, se ve igual. ¿Viste cómo dimos la tortuga? Ahí está, claro. Es así, yo trabajaba en la cocina del show con Lourdes Sánchez y Barbie Real y que era otra bailarina. ¿Mariano Yudica? Y Mariano Yudica a la cabeza. Sí. Entonces nos hacen como la producción de las chicas de la primavera. Y ellos nos daban el vestuario y había flores para ponerse en la cabeza. Entonces le dan una corona enorme a Lourdes y Lourdes dice, no, todo bien, pero yo eso no me lo pongo. Barbie dice, no, no, yo tampoco. O sea, las dos son bajitas y ¿a quién le fue la corona de muerto? Entonces... ¿Y está la foto? ¿Está la foto? ¿Está la foto? Bueno, entonces básicamente le queremos preguntar a los oyentes, al 1154-740668, ¿por qué carajo hicieron lo que hicieron? Eso que mirás para atrás y decís, ¿por qué hice lo que hice? Y puede estar apoyado de material fotográfico. Me encantaría, me encantaría, audiovisual. Yo tengo porque hice lo que hice, que Mami debe saber si estamos hablando de fotos. 1154-740668. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Si hay material, buenísimo. Ahí no se escribís. 1154-740668. Amigos, en un ratito llega Guido Zuller. Che, tenemos muchos videos para ver con Guido. Y que nos cuenten el detrás de escena de esos videos. Sí, sí. Muchas cosas bizarras que sucedieron en la tele. Es uno de los creadores de la... ¿De las peleas mediáticas? Sí, de los mediáticos en la televisión. Pero es un mediático querible, Guido, ¿viste? Como que a veces... El mediático, no sé, medio que lo bardean y demás. Y donde está Guido siempre... Siento que él es alegre. Sí, total. Es bueno, a mí me da mucha ternura. A mí también, Mami. Sí, yo me acuerdo de la nota esa que lo hace mierda a Oji Junco, a Oriana. ¿Quién? El que dice... Es show. Y nos abre el pamperniquí. Vos tomé el pamperniquí. Bueno, pero es show. No te vas a quedar con eso, loco. Me dolió. No te vas a quedar con eso. Es show. Es parte de su logro. ¿Vos te pensás que él quería hacer eso? No. Quiero preguntarle si está arreglado. Eso es lo que me interesa. Es que él me parece que va a contar todo. Va a contar todo desde Linterna. Está buenísimo. ¿Lo contaste, Santi? Sí. Pero querés contar historia o vas foto y después historia. Igual me da mucha vergüenza. Bueno, no. Es una producción. No, 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 no. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué es eso? No, no. Pará, 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 pará. Ahora lo van a ver. Es así, es una producción. ¿Qué es eso? Te cuento el contexto. ¿Es lo que ya lo mostraste o no? ¿Eh? No, no lo mostré una vez. Bueno. Fue una producción de fotos que yo dije, che, quieras hacer algo medio jugado, medio como... ¿Pero cómo fue? ¿La iniciativa fue tuya? Sí, con un fotógrafo y con una estilista. Yo dije, che, hagamos algo jugado, medio como... ¿El propósito? Fotos. 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 Pero jugada así, medio, viste, como con ropa un poco más femenina. Disruptivo. Sí, sí. Y bueno. Te cuento este. Tengo varias. Miren lo que es esta foto. Pero esta de lo que... No se la imaginan, ¿eh? A ver. Y así, bueno, esto fue lo jugado que hicimos. ¿Te vas a dar bullying? Sí, claro, obvio. Sí, obvio. Miren lo que soy. ¿Qué? ¿Qué, una carpa de circo? Soy una caramelera. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién garpó todo esto? Chicos. Y el video se muere. Miren, miren, miren. Miren esto, miren mi mirada, ¿eh? No, 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 no. Uy, me gusta. Floriciente, miren la mirada. Miren la mirada, miren la mirada. Miren, aquí era Harry Style. ¡Oh! ¡Qué puto! Te voy a poner vuelta la vida. ¿Y tu viejo queriendo el frigorífico? ¿Quién garpotó esto? ¡No! Esto no fue hace tanto. ¿Por qué estas narices nuevas? No, fue justo cuando me dio narices. Fue en el 2020. ¿Quién garpotó esto? No, no, no. Nadie. No puedo creer. O sea, fue una idea tuya. Hagamos una producción de fotos y hagamos esto. Y después yo dije, che, quiero algo... ¿Publicaste estas fotos antes? No, nadie publica nada. Nada, quedaron ahí. Después de hoy se publican. Dije, fue, claro. Después de hoy con el contexto. Y tenía una que no la estoy encontrando, pero se mueren. Era con un vestido de novia. Yo había visto otras que me habías mostrado que eran también loquísimas. ¿Las tenés ahí? Sí. ¿Cuál es? También medio una producción que hicimos como... Para mí es la misma producción. Para mí es la misma. Sí, porque es la única que hice así. No, no, puede ser otra también. Yo me la he jugado también. No encuentro la del vestido de novia. El vestido de novia es espectacular. No la estoy encontrando. ¿Existe una producción con un vestido de novia? Sí, es la misma. En la misma producción. Ah, querías hacer algo jugado completamente. Completamente. Y no salió. Pero no encuentro la del vestido de novia. No lo puedo creer, boludo. Ah, no, rarísimo. Este... ¿Y tu idea cuál era cuando dijiste hacer estas fotos? No, hacer algo medio canchero, medio como... Para subir a tus redes. Masculino, pero vestido de mujer. ¿La parte masculina dónde quedó? Sí, no, por eso sí. Y qué padre me parece vestido de la floricienta, boludo. Es una cosa que es imposible sostenerlo. ¿Le querés mandar un saludo al fotógrafo y al estilista? No, pues los quiero, aparte. No, sacó la paleta de colorimetría de la pintura. Sí, sí, sí. El pantone. El pantone entero. Fue un error mío. Además, uno se mete a hacer cosas que decís, ¿por qué hice esto? ¿Vos tenés algunas fotos locas así? La encontré. A ver. Uh. A ver. Encontré la vestida de novia. Pulpo. Sí. A ver. Uh. No. Ah, la cara Santi encima. Ay, no. No, no, yo lo di todo. Era Saraceli González. Era Ford. Y el vestido de la cola, ¿eh? Che. Che, pero un poco pega la vuelta la foto, me copa un poco, ¿eh? ¿Sabés que ahora me gusta? Lo dice él. Me encanta que lo diga él. ¿Sabés que ahora me gusta? Pega la vuelta. En patas. Miren lo que es la cara. ¿Estás descalzo? Está descalzo. Che, diosa igual, ¿eh? Sí. De cara estás, diosa mal. Mal. Ay, sí. Ahora me gusta. Las patas un poco, baja, baja. Me sacan como el style. Las patitas. Las patitas. Las patitas. Che, pero la foto entera tiene algo cool, ¿o no? Sí. Subilo un carrusel. Subilo un carrusel. ¿Qué para que la postees ahora sola? Sí. Postala ahora. Sabés que diría bárbaro, ¿eh? No hay chance. Ahora la posteás sola. Va a tener 10.000 comentarios. No hay chance que no sube esto. Sí, sí, sí. Posteala ahora. No hay chance que sube esto. Pero subila ya, amigo. A ver, para sacar pulvito. Y etiqueta a todos tus ex. Y pongo el anillo pa' cuándo. La subo y pongo el anillo pa' cuándo. Ay, no, me da mucha vergüenza. Sí, sí, sí. No, no. Va a tener toda la gente comentando. Ustedes, pero me van a exponer, boludo. Me están exponiendo. Sí, ya te estás exponiendo vos solito. Obvio, eso es lo que hablamos hoy en la mañana. Pero va a performar bien. 11.54. 74.066. ¿Hay audios? Sí. A ver. Hola, loquitos. Entre cosas de por qué hice lo que hice, siempre veo mi book de 15 y me da mucha vergüenza. Porque me saqué fotos en roller, en patineta, cosas que no sé usar. En una cancha de tenis vestida de cuero, o sea, no tenía nada que ver. En una lancha. Vestida de colores que no sé. ¿Cara? Sacaba ideas de internet y, bueno, mis viejos me siguieron y no deberían haberme permitido sacarme esas fotos. Qué raro cuando te sacan fotos igual o no. Ay, mirá. Ayer justo te nombré. ¿Qué es eso? Los labios, chicos, los labios. Aparte, son muy marginales las fotos de los 15, boludo. Se ve toda la suela del zapato. La calidad, la calidad de la foto, la calidad de la foto es espectacular. No, no, es genial. El fondo que se corta las líneas y arranca otra pared. Con el cosito abajo. Y ya los tonos, lila, violeta, es como... Es que aparte ahí te metés y ya entrás en el ojo del fotógrafo. Que el fotógrafo tiene lo mismo para hacer con todas las quinceneras, imagínate. Es una, voy a buscar fotos de mi producción. Ayer estaba pensando en, cuando te sacan fotos, ayer me estaban sacando fotos a mí y te nombré Flor porque siento que vos sos muy buena. Porque entrás, te comés la peli y entrás en el rol, ¿viste? Yo no puedo. Y ayer me estaban sacando fotos y yo le decía, perdón, pero soy un choto. No puedo entrar. Vos sabés entrar también en el mundo de sacarte fotos. Tengo cuatro caras, tengo dos, tres caras. Yo no sé ni primero, no sé qué cara poner, no sé qué hacer con las manos, no sé qué hacer con el cuerpo. No tengo idea, yo no puedo hacer... ¿Esto qué haces vos? ¿Que abrís la boca? No, claro, pero a ella le sale. ¿Cómo es, cómo es, Flor? ¿Cómo es? Hacela, a ver. ¿Qué haces? Yo no hago así, estúpido. ¿Cómo es, cómo es? A ver, Flor, Flor, hacelo. Yo no hago así. Hacelo, 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 hacelo. A ver. ¿Ves? ¿Qué hará la boca? Sí. ¿Ves la lengua arriba? Si pones la lengua arriba, te disimula la papada. Pero a ver, enséñame, hacerme el tutorial. Ven, Nico, ven, Nico. No, yo lo que recomiendo cuando me hice la foto de mis 15... Sí, pero pará, te va a quedar... Bueno, ojo. Hay algo. Me siento un boludo, me mata que me la guaca la cara. Mira, cuando me hice la foto de los 15, el chabón me dijo, como que yo posaba, como que me dio el secreto de que te tenés que mirar al espejo y probar diferentes poses y conocerte, ¿entendés? Entonces, si te conocés y encontrás una pose que va bien, después esa es la que repetís en una foto, ¿entendés? Sí, pero yo no sé cuando hago... Claro, bueno, pero te tenés que mirar. ¿Vos, Nico, cómo son tus caras? No es que por hoy lo practique, ¿eh? A ver. Uno. No, 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 no. Esa es cara de sueño. Esa es fumado, la estabas haciendo ahora. Yo, Mayadito, te hice... Ahí está. Esas son tres, esas son tres. Así, así, así. Una, dos. Tengo esas. Santi, a ver, Santi. No, Santi tiene una, dos, tres, tres, mil, Santi. ¡Oh! Ah, porque mete esto para... Te chupás acá, ¿cómo es? Sí. Un poquito. Te chupás un poquito a los cachecos. Ah, te chupás, es verdad. Santi hace esto. Sí, se chupa a los cachecos, sí. Mi hermano hacía lo mismo. No, muerdo. Muerdo y se me marca más mi A, así. ¡Uy! Eso no chupo, estoy mordiendo. Yo muerdo. Basicamente tengo dientes sensibles. ¿Y a ver, moma? Yo siempre hago, voy el pelo para abajo. ¿Qué hace? Levanto. ¡Uy! Y hago esto. ¡Ah! El pulpo tiene una buena cara también. El pulpo tiene una nueva foto. ¿Tienes una nueva foto de perfil? La vimos todas, la nueva foto de perfil. Sí, divina. No, pero yo soy como vos. Dejeta, dejeta. ¿Cómo es? No, no, no puedo, no puedo. Lo mostraré, lo mostraré, lo mostraré. No puedo, no, no, no. Lo mostraré, ¿cómo sería? A ver, pulpo foto. No puedo, no puedo. Yo soy un fotógrafo, tío. A ver, pulpo foto. No. Te ganás una nota al mejor productor técnico del sprint del año. Igual que vos. Y mejor productor técnico del sprint del año es para el pulpo día foto. Yagy, descubrí. Yagy, descubrí. Aulio, aulio. Qué hijo de pulpo. Buenas. En una de las cosas que hice que, digo, ¿por qué mierda hice esto? Siempre para la fiesta, que bueno, ahora que se vienen, me acordé. Siempre con mis primas armamos una coreo. Que no sé, la ensayamos una semana antes, estábamos, armábamos el look, todo. Y hacíamos una coreo para todos nuestros familiares. Y nos sacábamos la ropa, todo muy raro, muy raro, rarísimo. Claro, son cosas que con el tiempo te dan que hice. Claro, pero en el momento no. Claro, con el tiempo te dan que hice. Yo, por ejemplo, en las fotos que hice fueron más recientes y hoy digo, che, ¿por qué lo hice? Pero no es que hice, que lo hice cuando tenía 15, ¿entendés? No. Yo el domingo hice un challenge de TikTok. Mentira. Posta. Uy, pará, ese va a ser el mejor TikTok del mundo. ¿Qué hiciste? El de Emilia. ¿Cómo es? ¿Cuál? Mentira, posta. ¿Cuándo se...? ¡Ah! ¿Cómo es? ¿Hacé la Riri? Mira cómo estoy aquí, ¿no? Ya me olvidé. Sí, la Riri. Hice... Ah, lo hicieron en la quinta con las bailarinas. Y ahora digo... ¿Ya se subió? No, pará, pará. Ese TikTok tiene un protagonista que no sos vos. No, yo me fui atrás a propósito. Sí, sí, sí. Che, tienen que ver la foto de mi amiga. A ver. Ah, sí. Tuve el primer challenge de TikTok que hice en la vida. A ver, lo que yo digo por qué hice, lo que hice fue porque entré cantando a mis quince Don't Stop Me Now cuando no canto y no hablo inglés. Mentira. ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Entrías cantando eso? ¿Entré cantando Don't Stop Me Now con otros dos cantantes al lado? ¿Quién me contó? Pero video, ¿no hay de eso video? Nunca lo quiso mostrar. Nunca lo quise ver, en realidad. Por favor, necesito ver eso. Ese video lo traes, es una joya. Una vez me escribió Rosa, su madre, y me dijo... Porque me amenaza. Te lo voy a pasar un día, te lo voy a pasar... Por favor. Pero Flor, no entiendo cómo no lo querés mostrar. Miren, es que yo nunca lo pude ver, me pareció un montón. Pero Flor, tenías quince, boluda. Ah, ¿por qué nunca lo viste tampoco? No. Pulpo... No, no, no. No le has español inglés, chicos. O sea, no podés salir bien. Sí, pero me re había aprendido toda la letra, ¿eh? Necesito ver eso ya. No, no, pues miren lo que es esta foto que me grabamos. Debe ser la canción en inglés que mejor me sé la letra y única, ¿no es cierto? Mira. Mirá lo que fue mi entrada de los quince. ¡Arriba la mano! No, no, es Flos María, ¿eh? ¿Es quién? Flos María, ¿eh? Y me acompañaban ellos con quienes yo ensayaba, ¿me entiendes? No sé, nos vendieron todo el combo, se quedaban a la noche, después armaban un nuevo juego con los invitados. Que no pagaron la marca de Flos. No, no pagaron. Flos, pala, tus viejos no pagaron. Yo repagué las fotos. No pagaron las fotos con la marca de agua. Sí, el vestido de Flor, el que te pese el cinturón que tenía ahí abajo. Es espectacular, boludo. Es que me lo dio, no sé por qué, me las entregó con esa marca de agua, pero yo estas las tengo en presa sin marca de agua y todo. Mirá, mirá, la pose de cantante está bien, yo te creo que cantás bien. Sí, mirá. Mirá. ¿Hay video o no? Mirá, mirá. No lo queremos cargar. No, no, no. No lo viste yo. No lo muestra la echás. Esté medio violeta, tini y violeta ahí. Sí, ni yo. Estás re tini. A mí me habían sacado los aparatos hacía poco, entonces yo no sabía sonreír tanto, ¿entendés? Estiraba esa sonrisa. Ay, el hopo, todo quedó espantoso. Estás hermoso. Ay, qué graciosa. Sos otra persona, ¿eh? Otra. Mostrame, que mostraste recién con los lentes, por favor. Y les voy a mostrar. No sos, Flor. Este es mi Facebook. No, no, es otra mina, ¿eh? Es otra piba. No, para mí sí, boludo. Se nota que es ella chiquita. Se nota, pero es otra, tiene otra, otra, otra vibra, otra esencia. Sí, sí, sí. Te puedo ver una niña muy naifa y la veo como cero. Acá, poneme pulpa. No, no, hermosa. ¿Qué es esta? ¿Qué es la secretaria hot? Cero hot. No, y ahora la secretaria hot. Para mí. ¿Qué? No es Flor. No es Flor. Perdón. Yo era mi mamá. Anda para atrás, anda para atrás. ¿Sabe quién es? Muriel Santana. La Cris. Anda para atrás, para atrás, para atrás. Una más, una más. Ahí no sos vos. No. Es male pichote. Pero porque, chico, yo me tuve que encontrar y, bueno, ahí fue que Cris y me fui a casa. ¿Y estas fotos para qué eran? Fue una construcción. Esta fue la producción de interior de mis 15. Dice, mirá, mirá a la secretaria hot. No, Flor, no sos vos. No sos vos ahí. Todo bien, pero... A mí sí es ella. Qué linda ahí. ¿Qué están estas lentes? Ahí es más Flor. Ahí con esa risa es más Flor. Ahí es re Flor. O sea, habían destellos de mí, pero... Guau, qué chiquita. Ahí parece. Son muy chiquitas, Flor. Sí, Chetini en violeta, pero muy parecida. Muy chiquita. Y después hice tipo esta en exterior, que yo estaba re feliz, es la que más me gustó. Esta foto era mi favorita. Sí. Sí. Bueno, booklets. A ver. ¿Qué es esta foto? No, esta foto me la amo. No, el Falcon ahí, todo medio milico, nada que ver. Aparte, yo fui una hincha huevos, como no nos daba para pagar Piñeiro, era recabro en ese momento. ¿Quién es Piñeiro? Un fotógrafo que era muy conocido en Zona Azul. Ah. Terminamos buscando este que quedaba... Esta la edité yo, fíjate, hasta la ceja, me borré un espanto. No. Quedaba re lejos, este fotógrafo era en Belgrano. Ahí que tenías 15, entonces, o 14. Y 14. Pero yo pensé que no había ni besado, ¿entendendés? Claro, muy chiquita. Sí, 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 naif, naif, mal. Muy. Wow, ¿qué encontraste vos? Tengo a Camila. A ver, ¿qué tenés? Tengo algo fuerte. A ver. ¿Qué encontró? Siguiendo la línea del secretario. No, 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 pero pará, danos contexto antes. Danos contexto. No, vos estás muy bien. Danos contexto, danos contexto. Cuando laburaba en su TEP, para hacer de extra, me recomendaban hacerme con varios looks. No, eso es espectacular. Perdón, antes de que lo pongas. ¿Hay uno con chaleco? No. Ah. No, chaleco no, pero se está duplicando. Pará, hay varias, sí, hay varias. No sé si hay mucho, porque no tengo tanto acá. Se me está conectando, ¿eh? A ver. ¿Hay alguien conectado? Por eso no se me conecta. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira esto. No. Mentira. No. Perigo. Che. Hay algo mal y no tan mal. No, está. Lo que está mal son las lentes. Eras un stripper, boludo. Sí. Lo que está mal son las lentes. Está bueno, boludo. Mirá el porno, Nico. O sea, es muy porno. Después, la patillita está a tres centímetros más larga de lo que debería estar. Me dejaba la patilla. Me dejaba la patilla. Me dejaba la patilla. Me dejaba la patilla. Yo te doy, Nico. Es que era muy italiano. Sí, me dejaba la patilla. No, no, yo perdí el tiempo. Ves que también hacía este tipo de fotos así. No. Es mal. Acá era, no. Darry Martins. Darry Martins. Sí. Muy gracioso. Full Darry Martins. Sí, Disney. Sí, sí. Sacá, sacá. ¿Qué más? La puta madre. No, no tengo nada más. Yo tengo acá mi video. Bueno, mi primer día. Mirá esto. Primer día de combate. Esta foto la sacó mi mamá desde la tele. Voy. Ahí estoy yo. ¿Qué? Desde la tele. Estaba gigante, boludo. Pensé que eras el que... Esa fue mi primera aparición en televisión. Así, tipo, me estaban presentando en combate. Bueno, buena, buena esa foto, entonces. Yo no fui así vestido. Me vistieron así. Me dieron ese. La cadena todo. Me dieron la musculosa. No, la cadena así de la mía. Comiso todo. La cadena así de la mía. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Sí. Sí, pero ahí está mía, se mueren. Yo a esta producción de fotos tuve que ir con una combinación terapéutica. En la época no podían ni salir de mi casa. A ver. Y miren yo ahí, todo dark. A ver. Kudai. Buena igual. Banco. Full Kudai. Mirá lo que era. Full Kudai. ¿Cómo se llama esta banda? My Chemical Romance. Sí, sí, sí. O para... ¿Kudai? No, para... Paramore. Paramore esa. Banco, ¿eh? Sí, pero me gusta. Hay como un estilismo. Está todo en sintonía. Sí, sí, sí. Mirá el pelo. Mirá el pelo. Igual los ojos muestran tristeza. Sí, estaba ahí con full la combinación terapéutica. Sí, sí, sí. Se ve, se ve, se ve. Sí. Saca pulpita. Está linda la foto. Me gusta porque el look es que va. ¿Hay audio pulpo? Sí. A ver, mándale. Contexto. Estaba en un retiro espiritual regional. Habían fiestas con temáticas por la noche. Y en la fiesta flor había una competencia de baile. Y de mi delegación pase yo. Y me tire a hacer el paso de Anita. ¿Quién como yo, perreando en un retiro espiritual, podrán? ¿Y hay video? Hay fotos. ¿Hay fotos? Hay fotos. El chabón no quiso mandar su voz. No quiso mandar la voz, pero... A ver. No. ¡Oh! Es un retiro espiritual. Es un retiro espiritual. Me mata que no mandó la foto y no mandó el audio y mandó la foto. Qué raro. Ah, mandó varias. Ah, varios, varios, varios. Ah, varios, varios. Eso es en un retiro. No, 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 no. No, no, no. Qué raro. Manda otra vez. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Pasan los años y todavía me sigo preguntando por qué hice eso. Fiesta de disfraces. Bueno, conseguí un disfraz de dálmata, supuestamente, ¿no? No, es bueno. Fuimos a la fiesta de disfraces, después terminamos en FUX, un boliche de Lanús. Y todos me decían, ay, sos una vaca, sos una vaca. Y yo decían, no, es un dálmata. Lo amo, lo amo. Es un dálmata, no es una vaca. Es un dálmata, lo amo así vestido en FUX. Ayuda a bailar ahí, chicos. Espectacular. Eh, eh, diez, ya está llegando Guido Zuller, amigos. ¿Así que estás cocinando liviano con este calor, Nacho? Re contra livianito porque ensaladita me quiero preparar, ¿viste? Estoy full livianillo. ¿Y el domingo te encargaste de conseguir las manzanas moño azul? El domingo compro siempre estas manzanitas moño azul que, estas primeras están, ahora están heladas. Para toda la semana. Más hermoso. Y encima son buenas, buenas, buenas de verdad. Son las mejores, por escándalo, eh. Mirá, ¿querés que le dé un mordisco para mostrar lo que se siente? Y Momi también le va a dar, mirá. Sí, Momi acá es especialista. Mami está preparada de un mordisco. Mirá. A ver, hagan un ASMR de mordisco. Ok. A ver. Vamos. A ver quién hace mejor ASMR. No, no, da uno, da uno. Voy. Ay, me da la mandíbula. Uy, bueno. Júpito. Salió un juguito. No, no, mal, mal. No, no, es. No, no, es. Bueno, bueno, bueno. Le pongo un siete. A ver, Flor. No, Flor tiene que ver. Son buenas postas, boludo. Sí, obvio. Obvio. Buenísimas. Son riquísimas. A ver, Flor. Oh. Nueve, 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 nueve. Ay, pochira. Ay, qué pochira. La cara de chosa, eh. A ver, Momi. Mirá cómo me desapruebo al pelo todo. Lo más burburo que vi en mi vida, eh. La verdad que, Momi, la verdad que, Momi, ¿qué querés que te haga? Creo que un sanguchito de mirulana es más fino que eso, eh. Bueno, se cayó el chivo. Se cayó el chivo. Y Neuquén y Kiwis de Sierra de los Padres. Son riquísimas. Anímense a consumirlas como snacks, postres, ensaladas, cocidas, crudas, todo. Moño Azul es un más para esta primavera. Que me gusta fruta en ensalada, eh. Sí, conseguí los productos Moño Azul en supermercados y fruterías de todo el país. Muy buenísima. Es espectacular, che. Ya está llegando Guido Zuller. Poneme un audio, Pulpo. Voy. Alguien me explica por qué me depilé tanto las cejas en una etapa del secundario. Y dirán, nadie la quiere, nadie le decía lo mal que le quedaba. Sí, toda mi familia me decía, ¿por qué te depilás tanto las cejas? Pero bueno, había que pasarlo y ahora digo por qué hice lo que hice. Estaba de moda en un momento. No, está de moda, pero... Estaba. ¡No! ¡No! Estaba de moda, estaba de moda. Ay, esa bikini también. Pero no tenía cejas. ¿Ah, boludo? Estaba de moda. No, sí, pero pará. Mi mamá siempre me dijo, no te dejo depilarte las cejas, Florencia, porque si te las depilás mucho, después te deja de crecer también, ¿entendés? Y gracias al cielo no lo hice y me quedó la forma, ¿entendés qué? Te podés hasta arruinar la forma de tu ceja natural. Sí, te arruina, no. Ahora, ¿sabés lo que no tenía esta chica? Una amiga buena leche que le diga, no te depiles las cejas. ¿Sabés lo que tenía esta chica? ¿Qué? Todas las amigas tenían la misma cejita finita que tenían choeta. Claro, claro. Obvio. Pero lo que hay que tener es buena leche como Vivet. Lo saben bien, vos no entraste, boludo. No, 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 no. Por eso crearon una leche 100% de origen vegetal, llena de nutrientes y con una cremosidad única, porque tiene más de 100 gramos de maní por litro. Pueden conocer todas sus variedades de leches vegetales en www.vivetmarket.com o escaneando el QR que aparece en pantalla. En Vivet hacen todo para tener buena leche. Esta es vanilla caramel. Sí, es buenísima esta. Vivet, vamos a vivir mejor. Che, me encantan. Vivet. Son bárbaras. Dame un audio, ¿verdad? Buenos días, perris. Yo acá, primero festejé mi cumpleaños de 15, cosa que no quería. Y segundo, me había puesto una tipo pollera con cinco capas festejándolo en enero. No había aire acondicionado, como era mi aspecto. Y le tuve que pedirme, estaba una de armó a un compañero. Y estaba ahí un amigo de mi hermana. Y dije, ¿por qué festejé mi cumpleaños? ¿Por qué? No. No. La facha. La facha. ¿De quién era el look? ¿De la Alice en el País de los Maravillos de Letras? El nombre de Willy Wonka, ¿no? Es muy de las jodas de chico. La cara de ella, la cara de ella. Sí, sí, sí. No la estaba pasando muy bien. Ese nivel de sudor habla de que, bueno, no sé, la vivieron. Pero yo todo. Claro. ¿Está mal si invito a comer a mis viejos el fin de semana y resuelvo todo con pedido ya? No. No. ¿Está mal que metas tres al hilo? No, no, no. Pero bueno. No metí ninguno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo fácil que es pedir por pedido ya y cómo te resuelve la vida es espectacular. Un montón de opciones, súper accesibles para todos los gustos. Creo que es la aplicación que más entro. El viernes nos juntamos a ver una película con ellos y pedimos por ahí. ¿Vamos por pedido ya? No, me vuelvo loco. Chicos, ya está Guido Zule en el estudio. Antes de eso, te digo, en pedido ya tenés promos para compartir con hasta 30% off. ¿Qué más querés? Vos también despreocupate por la comida y dejá que pedido ya lo resuelva. Lo a pedido ya es espectacular, loco. Hermoso. Chicos, la facha de Guido. No, no, no. ¿Qué fachero está Guido? Pará, ¿te puedo decir algo? ¿Qué fachero? Son muy lindos personalmente. No, hasta que me veas de cerca. No, 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 no. No, 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 no. La facha que tenés, Guido. No, muchas gracias. Dormís cinco horas. El dormir es muy importante, ¿eh? Cuando no dormís se te nota la edad, ¿sabías, no? Ah, ¿sí? No. Y sí, ustedes son todos muy jóvenes, pero bueno. No te veas. Sí. ¿No te cocinaste de primero el favor? No. Che, pará, hagamos una... Vídeo, me encanta que estés acá. Pongamos un tema, así lo ordenamos seguido. Se sienta acá y charlamos, tenemos muchas ganas de charlar con vos. Dale, tengo muchas ganas de hablar y decir cosas. Che, qué fachero está. Charlemos, sí, charlemos. Un solo temita para ordenarnos. Ya venimos. Está él, teníamos muchas ganas de que venga. Estamos muy contentos. Ayer cuando contamos venimos, se volvieron todos locos. Sí. Sí. ¡Vamos! 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 ¿Sabés qué? Estaba pensando y digo, ¿quién debe ser de los tipos más conocidos de Argentina? O sea, debe haber poca gente. Y más queridos también. ¿Te parece? Más queridos digo que sí, eh. Lo que pasa es que nunca me mandé ningún moco. O sea, no tengo en mi pasado alguna cosa turbia, oscura. No se te ve malo, no sos malo, no se te ve persona mala. No, no. Cuando empecé en los 2000 en la televisión, que era caníbal, la televisión era piña vaso de agua, arrastrada por el piso, constantemente. Era un cuadro. Así la televisión. Entonces, así un personaje. Claro, pero ¿cuál fue tu primera aparición en tele? No, yo empecé en el año 81. Sí. No había nacido nadie. Empecé como modelo, como modelo publicitario, claro. Hacía propagandas para la televisión. ¿Cuántos años tenías ahí vos? En el 81 tenía 19, todo calculado. Ah, no, no, no. No puedo creer lo regio que estás. Sí, sí, voy a cumplir 63. ¿Qué? Mentira. No, no, no lo puedo creer. Increíble. Está simple. Mi secreto, ¿quieren? Sí. No fumo, no tomo. No me drogo. No salgo de noche y tomo agua. Ah, bueno. Bueno, cada tanto tomo un poquito de leche. ¿Para nunca tomaste? Y esta es verdad, ¿nunca tomaste, nunca te drogaste, probaste? Sí, probé, probé, pero no me gusta. ¿No te gusta? No, no. No, no me gusta, no me gusta. Puedo tomar una cerveza, no me voy a morir. No, pero porque supongo que en los 90, en el ambiente en el que te movías, había mucha droga. Había de todo. ¿Qué tal que te había pasado? Siempre hubo de todo. Pero la gente que anda en la droga se da cuenta cuando alguien no anda en la droga y no te ofrece. Ni no te ofrece ni nada. Se dan cuenta enseguida. Che, entonces, 81, 81. En el 81 empecé como modelo, pero a ser conocido en el 2001. Y vos como modelo ya querías ser más que un modelo y tener voz, como hablar, que ser conocido más que eso. Sí, yo estudiaba teatro y quería ser actor, no quería ser modelo, quería ser actor. Perfecto. Igual como modelo no fui gran cosa. Era la época de Araceli González, Raquel Manchini, ¿se acuerdan de ellas? Sí. Claro. Esas grandes diosas. ¿Era la época donde vos hacías con Ricardo Ford las fotos de los boxers? Esa fue un poquito después, 88, 89, cuando nos conocimos. Cuando ahí se conocieron. Y ahí nos pusimos en pareja, dos añitos salimos. Quiero que cuentes la historia de la primera vez que fuiste, que la contaste acá cuando viniste a Duquesa, que es reinteresante, de cuando te fuiste a pelear con una supuesta, que te empezaste a pelear y después te di cuenta que la mina en realidad estaba actuando. No, el que actúa en las peleas soy yo, yo no me peleo con nadie. Las peleas, bueno, ahora ya lo digo. Eso sí, sí. Eso está bueno. Las peleas son consensuadas. Bien. Ponele. Yo llego acá y le digo, ¿querés pelearte conmigo? Así. Así éramos. Ah, pido permiso, sí. Está bien. Y ella me dice, no, no, no es mi onda. Para que no se ofenda. Te pregunta a vos, vos, ah, sí, me encanta. Yo estoy para pelear. Le digo, bueno, ¿qué te puedo decir? Para, ¿podemos falsearlo? ¿Puedo hacer de acuerdo? Por favor. ¿Entendés? Como que Nacho te dice que sí, se empiezan a pelear por algo. Claro, yo hacía pareja con Jacobo Winograd. Sí. Entonces había códigos con Chisito, sí. Entonces él me decía, del Chisito sí podía hablar. Lo que no podía hablar era de la hija. Perfecto. La hija de Toca. Había reglas. Reglas. Vos, bardéame con el tamaño del pene, bardéame porque soy un boludo, porque no sé, pero con mi familia no. Y vos le decías, ¿con esto sí, con esto no? No, yo con aerolíneas, que siempre me querían echar de aerolíneas. Porque vos en ese momento laburabas. Aerolíneas Argentina, volé 26 años. Ah, tremendo. Tengo 12.000 horas de vuelo encima, acá en la sombra. Entonces era consensuado, porque si no yo me quedo súper amargado, porque soy sensible. Obvio. Y si vos te enojas conmigo y me decís de todo, yo me voy. Pero ¿cómo era? ¿Cómo arrancaba? Vos me decías algo, ponele. Sacate esa borrita que te queda como un pelotudo, no sé qué. Claro, no, estoy harto de que quieras robar cámaras, te crees el centro del mundo y no sos nadie. Pero oído, pará, estás viniendo vos a mi programa y estás así con el micrófono en el medio. No, no, mi programa. ¿Mi programa? ¿Quién sos? Nene, nadie te conoce. Y pensamos acá haciendo un programa y te sentaste ahí. A ver, pregúntale a la gente quién sos. ¿Quién sos? Bueno, estoy acá, estoy armando mi lugar y no puedes venir así. Acá hay conocidos. Sí, pero bueno, me está dando un espacio para ver, no me puedes venir así en mi programa, a variarme. Aquí encima me levanta la voz. Bájenle el micrófono, por favor, porque no existís. No, no me vas a decir eso, Guido. No existís. Tenés que tomar mucha sopa para poder pelearte conmigo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué a ver? ¿Por qué siempre? ¿No ves que no me sabes seguir? Jacobo. El la... ¿Cómo llamás? Jacobo es un grande. El laucha. Jacobo es un grande. ¿Te hablás del laucha? El larva. El laucha y el larva. No, 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 no. No te la van a caer, no, no te la van a caer. No puedo, perdón, Guido, te amo, te amo, no me puedo pelear con vos, Guido, te amo. No, no, no. Por favor. Pero bueno, fue de mentirita. Sí, sí, hermano. ¿Cómo fue? Quiero entender eso. La primera vez porque entraste a trabajar en la tele y vos eras ajeno a esto de las peleas. ¿Cómo te cayó la primera pelea? No, yo volaba en Aerolíneas. En el 2001 hubo una crisis de la rúa, Corralito, nuestros ahorros atrapados en el banco y Aerolíneas al borde de la quiebra. Un día no recibí el sueldo de Aerolíneas y digo, ¿qué hago? Me voy a buscar trabajo. Yo soy arquitecto, busqué trabajo de arquitecto, no encontré nada y le digo, bueno, a ver como actor, a ver si alguien, yo conocí a Polino, a dos o tres amigos de mi hermana, bueno. Y bueno, y surgió el tema Rímolo Soldán. Sí, claro. Yo tenía una compañera en el gimnasio que era gordita y que le bajaba la presión. Le digo, ¿qué te pasa? Vos tenés un problema de salud. Le digo, bueno, te voy a contar, me dice mi amiga, pero no le digas a nadie. Bueno, en realidad, después se lo dije a todo el mundo, ¿no? Pero me dice, a mí me hizo mierda la Rímolo. Te juro que si yo tuviera una cámara delante, la defenestro, porque me arruinó la salud a mí y está arruinándole la salud a todas las personas que están viendo la tele. Le digo, ah, y me dice, si yo tuviera una cámara delante, te juro que la hago mierda. Le digo, ¿en serio? Entonces la llamó a Silvia, porque claro, Soldán salió con Silvia, la dejó a Silvia, empezó a salir con Rímolo. Por lo tanto, Silvia la odiaba, la odia y la odiará por los siglos de los siglos. Entonces le llamo a Silvia y le digo, che, Silvia, tenemos la candidata justa para hacer mierda a la Rímolo. Entonces la llamo a mi amiga y le digo... Pero perdón, ¿ahí arrancó todo el problema de la Rímolo con esta persona? No, no, no. La Rímolo era la doctorcita, digamos. Daba medicamentos falsos, no sé qué. ¿Está presa o ya la alargaron? No, ya la alargaron. Bueno, lo que él pregunta es, ¿hasta que esta chica te dijo eso, ya estaba en auge en la polémica de la Rímolo? Ya estaba en la polémica, le habían hecho una cámara oculta. Estaba arrancando todo a su tema. Estaba arrancando y estaban buscando, viste, gente para hundirla. Claro, testimonios. Testigos. Entonces le digo a mi amiga, me dice, ay, gracias, voy a sacar todo lo que tengo adentro y me voy a descargar frente a una cámara. Qué bueno, bueno. Me llaman de Movete. 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 No, Movete con Carmen. No, no, no. No, eso es de los 70. Movete con Carmen, ¿quiénes estaban? Poneme en contexto. Estaba Carmen. Y Polino. Carmen y Polino, que era un programa de verano o no? Era Movete con Georgina, después Georgina se fue. Y era Movete con Carmen por América a la tarde. Ah, Movete con Georgina, claro, perfecto. A la tarde temprano. Bien. Entonces va al remise a buscar a mi amiga, le toca el timbre y no atiende. Le toca el timbre y no atiende. Y me llama la producción a mí, me dice, disculpame. Hacete cargo. Tu amiga no atiende. Tenemos media hora en vivo para que tu amiga te testimonie. Le digo, ay, espera que la llamo yo. A mí tampoco me atendía. No. Ay, no. Le digo, me muero. Le había dado como un pánico escénico, digamos. Claro, claro. Todo lo que se había envalentonado diciendo que iba a ser bolsa a todos, nada. No se animó. Y habló. Entonces a la profesión le digo, miren, yo me sé la historia con puntos y comas. Si quieren voy yo, no sé. Me dice, vos sos flaco, me dice. No tiene nada que ver. Claro, no me servís. No servís. Aparte no sos. Le digo, no sé qué hacer. Soy lindo. Entonces me dice, bueno, está bien, con la peor de la sonda. Bueno, vení. Yo me fui, chicos. Montadísima. Yo, claro. Yo iba al gimnasio. Tenía lomo en ese. Me puse una musculosa negra. XS. Ni en pedo encontramos nada, ¿no? No podía respirar, chicos. No, me importaba respirar. No, no veo. Tener cintura. Lo único que me importaba. Lo único que me importaba era tener cintura. ¿Con qué expectativa fuiste ahí? No, yo quería ser famosito. Perfecto. Sí. O sea, fuiste a darlo todo. Sí, fui a darlo todo. También fui a ayudar a mi amiga. Las dos cosas. Me hice un hopo hasta el techo, me puse ojos celestes, me pinté todo. ¿Pero para vos? A ver los ojos. No, marroncitos. Ah. Tengo verde, gris y celeste, pero ahora tenía mucho sueño y no me lo pude poner. Ah, me encanta. Yo no sabía. Seguro era como vidrio molido. Te queda hermoso así. Le digo, que me acepten así. Sí, aceptadísimo. Todos tenemos acá. Te queda lindo. Estamos todos en la misma. Estamos todos. Salgo de aquel lado, mirá, de aquel lado los tenemos, los ojos claros. Me juro. Ay, ¿verdad? No, los cuatro. Acá se arrebe. Los ojos claros afuera de cámara. Los cuatro. Los cuatro, los cuatro. No, con los ojos marrones. Aguante los ojos marrones. Chupá al ojo claro. 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 Obvio. Bueno, entonces fuiste. No, fui, fui, fui. Todo hecho un escándalo. Entro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shh, me dicen. Uy. No, grabación. Estudio. Aparte no me querían. Si yo les había prometido a mi amiga que tenía obesidad. Entratad. Y yo entré con una cintura de avispa. Entendés, no tenía nada que ver. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Entró un modelo. Entró así. Obvio. Bueno, nada, me quedo ahí calladito. Sétate ahí, me dicen. En un sillón. Y yo así todo chiquitito. Encima en la tele en su momento se trataba así. Era pinado. No, y nadie me saludó, nadie, nada. Chicos, era el corte. Todas las luces apagadas, nadie me miraba. ¿Me dijiste qué año era? Se encienden las luces. Vamos al aire. Carmen Barbier prende los dientes. Porque la verdad que era... Me tuve que poner así. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué tiene un reflector? No, era Carmen que me salió. Te lo río, los dientes. Pero se lo río. Prendió los lentes. Era como un fogonazo en la cara. Guido, me dice, Guido. Porque Silvia y Carmen eran amigas. Guido, ay, cuánto te extrañé. Qué lindo verte. Yo le iba a decir, disculpame, estuve sentado al lado tuyo, todo el corte, y ni me miraste. Pará, ahí caíste en algo muy de la tele, que no estuvo en teléfono. Claro, en la televisión, en los cortes, y antes era peor, era toda la luz apagada, oscuridad, nadie habla con nadie. Se prende la luz y de repente... Ah, y todo sonríe. El caretaje absoluto, el caretaje. Pasa mucho eso. El caretaje absoluto. Porque el que no estuvo, no lo... Pero yo venía de volar internacional, no sabía nada. Claro. No sabía, no sabía ni siquiera lo que era ser mediático. O sea, yo me volví mediático sin saber lo que era. ¿Consumías la tele, mirabas o no? Sí, normal, normal. La veía Silvia, sí, normal. Nunca fui un fanático. Entonces vos dijiste, ¿todas sentado al lado tuyo? Claro. Y esa sí, esa sonrisa de Carmen, ya diga... Ay, qué bols. Ahí ya empezaste a entender un poco. ¡Qué bols! Decía yo. Y sí, y sí, obvio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, solo código de la tele. Bueno, y ahí empecé a hablar, y Carmen me miraba de una manera extraña. Digo, ¿qué le pasa a esta señora que me mira así? Me estaba escaneando de pies a cabeza y había descubierto que había un mediático en potencia que era capaz de venderle el alma al diablo con tal de ser... Sí, el ojo de Carmen. Entonces es muy importante Carmen en tu carrera. Claro. Sí, sí, ella me ayudó un montón. Un besito a Carmen. Y aparte Carmen era una de las conductoras más famosas del país. Claro, y es, y es, y es. No, y entonces yo le empiezo a hablar, pero yo siempre pensando en ayudar a mi amiga, a pesar de la cintura, ¿no? Y bla, 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 y se ve que estaba midiendo mucho o algo estaba pasando que me empieza a pelear, Carmen. Perdón, ¿existía el minuto a minuto ahí? No, minuto a minuto no. ¿Y cómo te dan cuenta sin vídeo o no? Se dan cuenta por lo interesante. No, era el día siguiente fue. Claro. Me dice... Y es como... Todo así, como habla Carmen. Viste, que se le parece la boca. Y como es que eso de verdad. Veo a rabalera, veo. Toda con la boca así. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Le digo, Carmen, no voy a venir a un programa de televisión a hablar de mi amiga y voy a estar mintiendo. Ay, bueno, entonces contame un poco más. Le digo, bueno, no sé, ya te conté un montón. No, mi amiga va a... La fue a ver... Como se desmayaba, la fue a ver a la Rímulo. La fue a ver a la Rímulo. La fue a ver a la Rímulo. Sí, ¿cómo fue ese encuentro? Contame. No, es que la Rímulo, cuando mi amiga, toda arruinada, fue al consultorio, abrió la puerta y la Rímulo estaba como arriba de un trono flotando en una nube de pedo, todo con un look vedette del Maipo, sin unas extensiones por acá, la Lola, qué sé yo. Y estaba tan agrandada que hablaba en español, antiguo. ¿En gallego? No. En español. ¿Eso lo empezaste a inventar vos o era verdad? No, no, esto era verdad. Ah, era verdad. Hablaba en español antiguo. ¿Qué queréis? Mentira. No, no, no. ¿Qué necesitáis? No. Sí. Te juro. Sentaos. ¿Sentaos? La Rímulo le decía a los pacientes. La Rímulo le decía a la Rímulo. La Rímulo. No era que era tipo doña. No, no, no. ¿En serio? Claro, cuando le dice, ¿qué necesitáis? Y mi amiga toda rara. Eso se queda bursando. Mi amiga que parecía un oso panda de las ojeras que tenía toda arruinada y estaba con los análisis de sangre en la mano. Le dice, doctora, no tengo potasio, me desmayo, me va mal, qué sé yo. La mira desde las alturas y le dice, comed bananas. Comed. 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 Comed bananas. Y mi amiga, como si hubiera que ser médico para saber que la banana tiene potasio, comed bananas. Sí. Y entonces Carmen, cuando le veo los ojos, yo hablando esto en cámara. Vos estabas contando esta historia, claro. Contando así, porque la verdad, cuando veo la cara de Carmen, vieron que el famoso, el orgasmo del famoso es el rating. Carmen está así. Y entonces me dice, me la sigue, me la retruja. Y me dice, ay, ¿cuántas bananas tenía que comer tu amiga por día para no desmayarse? Acá inventé, ¿no? Porque la verdad es que no sabía. Y entonces le digo, ¿y tenía que comer una banana cada media hora? ¡No! Todo el día comiendo bananas. Re hinchada, repisada ella. Y Carmen me mira así, me dice, como una cada media hora. El día tiene 24 horas, tiene que comer 48 bananas por día. Explota. Explota, un ataque al hígado. Le digo, ¿viste? Si no te mata con las pastillas, te mata con la banana. Igual Carmen no son 48 bananas. ¿Cómo que no son 48 bananas? No, porque ella duerme 8 horas y hay que restarle las 8 horas de sueño. O sea, le pusiste cabeza a la situación. 16 bananas menos. Entonces le digo, ayúdame Carmen, 48 menos 16. Y hacemos primer plato de la cara de los dos, 48 menos 16. Nos miramos, 32. 32. ¿32? ¿Todos 32? Sí, 32 bananas por día. Tiene que comer. Digo, Guido, se muere igual con 32 bananas. No, 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 no da. No da, no da. Bueno, por eso todo este escándalo. Bueno, pregúntenle a ella. ¿Cuánto duró toda esa nota? Algo para contextualizar era que en ese momento la televisión era algo muy solemne. Sí. Entonces, ¿por qué hoy estamos acostumbrados a que por ahí en la tele se escuchan cosas así? Y hay muchas fuentes. Ahí era la única fuente de la verdad. En ese momento, que ahí era como, está diciendo la verdad este tipo. Claro, era la verdad. Entonces generaba eso. Sí, totalmente. Bueno, ahí arrancó lo nuevo, supongo. Claro. Bueno, cuando recibieron las planillas de rating, imagínense, aparte le habíamos comido como cinco minutos al programa siguiente, que creo que te odian cuando le comés. Claro. Minuto al programa siguiente, ese es el que estaba midiendo. Entonces, el tipo que me había llamado por teléfono, me trataba re mal, me llama el día siguiente. ¿Qué te dice? Hola. Ay, qué divino. ¿Sabés que ya sos como parte de la familia de Movete? Y me dice, le digo, pero vos sos el mismo que me recontraputeó ayer por teléfono. Sí, pero tuve esos días, que todos lo tenemos, pero ya se me pasó. ¿No querés venir de nuevo al programa? Le digo, pero ya conté. Claro. Ya hablé. Ya hablé de Rimo, lo hablé de Soldán, hablé de Silvia, hablé de Tita, la mamá de Soldán, que Silvia le decía Rodesia. No, no, porque decía que era Jeta. Cierto, cierto, cierto. A Tita, a Rodesia, mi hermana, y se tocaba una Lola. Luego, yo que quería ser famosito, le digo, me voy a fijar, a ver si tengo T. Tengo tiempo, pero no te pagaban para esas notas, ¿no? Al principio no. ¿En esas primeras dos no? No, en esas primeras dos no. Después cuando me llamó Mauro Viale, porque fue como una... ¿En qué momento te llamó Mauro Viale? Pero pará, 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 después cuando vas a la segunda, ¿qué pasa? Ah, no sé cómo fui vestido, chico, me parece que me puse XXS. Claro. Me fui escándalo total y yo ya sabía que tenía que estar calladito en un sillón, ya había prendido, pero frente a mí se sienta una señora. Sí. De pelo gris y anteojos. Sí. Mira así para abajo, para abajo. Yo como soy muy educado, saludo. Le digo, hola, hola, hola. Antes del aire eso, antes de que se prendan las luces. Toda oscuridad, vos te sentás, se siente una señora cagachadita. Sí, Carmen tenía apagado los dientes, o sea, nadie veía nada. Entonces le digo, buenas tardes, señora, ¿cómo le va? No me saluda. Así para abajo. ¡Uh! Le digo, ¿y esta quién será? A ver, yo le veo cara con... No, no sé quién es. Se prenden todas las luces y aparece Carmen, los dientes, Polinos, los dientes también, qué sé yo. Bueno. Hola, Guido, ¿cómo estás? Tuvo mucha repercusión tu nota. Muchísima. Pero, como todas las historias en la vida, son como la moneda. Tienen dos caras. Vos contaste una y ahora convocamos a la directora general del Instituto de la Rímolo, licenciada en tal, con tal título, ta, 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 así me describió, que está muy enojada con vos. Yo me voy corriendo. Corro. Te huís, ¿no es cierto? Sí, lloro y después corro. A mí empecé a sudar, a carrer hondo y el corazón... Ay, no, no, claro. Pero yo había dicho la verdad, eso me tenía más... Bueno, la señora con los anteojos levanta la vista así, me mira fijo... Ay, no, era Jack el estripador. ¡Mal! Y me dice, usted es un sinvergüenza, usted es un cara dura, usted no puede sentarse frente a una cámara de televisión y decir las barrabasadas que estuvo diciendo porque yo me he quemado las pestañas toda la vida para estudiar en pos de la salud de los enfermos y tengo títulos y estoy haciendo todo lo posible y se pone toda roja, ¿sí? Viste, le digo, ay, señora, por favor, ¿qué le pasa? Más que una doctora parece una bruja, digo yo. Me dice, ¿cómo? Me va a decir brujas, se levanta y me hace... Así. ¡No! ¿Te pega? ¿Te pega? Pará. Yo cuando veo... Porque yo era comisario de abordo de Aerolínea, una autoridad... Sí. Chicos, esto era un escándalo y digo, ¿me echan de Aerolínea? Claro. Sí, sí, sí. Porque yo fui a contar un testimonio para ayudar a una amiga y terminé siendo bofeteado por una extraña. Una bruja en la tele. Cuando me va a hacer así, yo me tiro en el sillón, me acurruco todo chiquitito y recobarde y le digo, Carmen, Carmen, la doctora me quiere pegar. ¡Ayudame! Carmen chocha. Carmen feliz. Los productores de atrás, felices. Felices. Carmen dice... Orgasmeando. Chicos, chicos, seguridad. Este programa se me está yendo de las manos. Que alguien haga algo. Obvio que quería que me pegue el cachetazo. Lo que pasa es que yo me acurruqué todo así y después me dice... Escuchen el final porque es grandioso. Me dice, ¡ay, Guido! Se nos fue el tiempo. Vamos a tratar de que te amigues con la doctora porque... Mañana. No me gustan las peleas en cámara y no me gusta esta situación que se generó, qué sé yo. Cortan el programa, se apaga la luz, desarman los decorados, todo el mundo desaparece y yo todo transpirado, doblado así, pensando que una mujer me quiso pegar un cachetazo en cámara, que me iban a echar de aerolíneas. Nadie me explicó nada. Están todo angustiados, de verdad. Estoy todo angustiado y veo pasar... Yo cero mediático, era mi segundo programa. Veo pasar un productor. Le digo, vení, vení, vení. ¿Qué pasa? Porque después del programa ya no te estás dando... ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Le digo, ¿cómo que quiero? ¿No viste? ¿Qué vi? La doctora que me quiso pegar un cachetazo en cámara. ¿Qué doctora? La doctora que estaba frente a mí. Ah, no, no era una doctora. Ah, era tu arma. Era una extra. No. No. No, que era una actriz. Ah, es nuestra mejor actriz. La semana pasada hizo de maestra jardinera, con una peluca rubia. Ahora le pusimos canosa. Ahora es médica. Y ahí entendiste. Le caíste re bien, Guido. Anda a la confitería, está tomando café. Quiere saludarte, me dice. Dice que sos un divino. ¿What? Yo decía, ¿qué? Y ahí, en ese preciso momento, yo creo que ahí nació el monstruo. Entendí. El tuyo. Dijiste, claro, acá se fue así. Sí, ahí nació el monstruo. Es que qué importante con lo que te chocás y lo que te haces... Qué locura. Los chicos se usaban los extras en el año 2000. Porque aparte nadie chequeaba nada. ¿Quién iba a chequear? No había redes sociales. Yo quiero saber... No me recreí que era. Yo quiero saber qué onda tus vínculos después de haber hecho estos dos programas. ¿Qué onda tus amigos, tu familia? ¿Qué te decían? No, todo para mal. Te pastibardeaban. Todo para hoy, perdí amigos, perdí familiares. ¿Pero por qué? Porque les daba vergüenza, porque... No, porque yo fui profesor de la facultad, yo soy arquitecto, era una autoridad a bordo. ¿Y a todo eso te aburrió y no lo quisiste seguir? No, lo que pasa es que yo tengo de las dos partes. Yo tengo una parte seria y tengo una parte loca también. ¿Y lo otro te parecía más desafiante? Yo quería hacer las dos cosas. Claro, van. Ese es el tema. Obvio. ¿Y pudiste convivir con ambas cosas o no? No, en Aerolíneas me quisieron echar en el 2002, cuando estaba haciendo Zap. Claro. Zap era abuso, lógico. Zap era un programa de Polino, estabas vos, estaba Jacobo, ¿quién más estaba? Estaba Larva también, ahí apareció. Sí, la Barbie también estaba. No estaba Analia Franchín también, había como un jurado atrás. Había periodistas, estaba Pia Show, que era una nena de 20 años, que recién empezaba. Sí, es verdad. Sí, era un delirio. No, con respecto a lo que vos me preguntaste, sí, por supuesto, me citaron en Aerolíneas y uno de los gerentes me dice, mirá, te cito, generalmente mandamos carta documento, es para decirte que te vamos a despedir. No. Ay, no. Que tenés 24 horas para pensar la cifra que querés, porque en realidad no tenemos motivo porque es tu vida privada, pero la empresa no quiere un tripulante así. Claro. Yo, que ya tenía 40 años, digo, ¿qué hago de mi vida? Tú, 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 otra vez el corazón y lo enfrento y le digo, ustedes tienen 24 horas para pensar lo que van a hacer conmigo, porque el escándalo que voy a armar va a ser histórico en Aerolíneas Argentinas. Yo voy... Había nacido el monstruo. Yo voy, ya había nacido el monstruo. Es impresionante. Yo voy, me encadeno a la rueda de un jumbo y llamo a Crónica TV, dije. No. Me pongo a llorar frente a la cámara y me meto el país en el bolsillo. No saben con quién estoy hablando. ¿Ven esto? Un celular que sería eso, así, un ladrillo. ¿Ven esto? Aprieto acá y tengo toda la prensa en la puerta del edificio. ¿Quieren que haga eso? Y te mantuvieron. A las 24 horas me llama el mismo gerente y me cita. ¿No me dicen para qué? Digo, ay, Dios mío. A ver qué va a hacer. Vota. Porque amo que en la intimidad vos es un cagón, ¿me entendés? Pero ahí te... Ah, bueno, pero a veces hay que servir. Sí, perfecto, perfecto. No he perdido por perdido. Tenés que hacer algo. Genial. Abre la puerta de la... El gerente abre la puerta, el mismo que me echó el día anterior, abre la puerta y me da un beso. Hola, Guido, buen día. ¿Desayunamos? Me dice. Le digo, no, no lo puedo creer. ¿Cómo es la gente, entendés? Bueno, bueno, le convenía. Mirá, van a decir, vos sos el mismo que me estaba echando ayer sin causa. No, no se puede creer. Pero era sin causa, ¿entendés? Qué locura. Porque bueno, tu vida podés ser bailarín, cantante, prostituto, no sé, travesti, cualquier cosa. Obvio. Bueno, me dice, no, olvidate, olvidado, 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 olvidate todo lo que hablamos ayer, queda sin efecto, vos seguís siendo tripulante y ya está. Le digo, ya está, como siempre. Ahí empezó a convivir las dos cosas, seguías viajando. Me la hicieron difícil igual en Aerolínea. Y sí, bueno. Me la hicieron difícil. Los amenazaste con... Claro, me la hicieron difícil, pero después cuando vieron la reacción del público, cuando me venían a bordo, me aparecí con el uniforme, paseando por los pasillos. Era positivo. La gente, todo así, todo... Te tenían que pagar más. No, era todo una fiesta, directamente. Seguro. Claro. Y ahí se dieron cuenta que medio que como que era un plus, ¿entendés? Total. Sí, Guido, a mí me reinteresa el romance con Ricardo. Ah, bueno, bueno, sí. Con Ricky en el 88 y en el 89. ¿Cómo se conocieron? En Bunker, una disco. Vos sos joven, pero la habrás oído nombrar. Sí, por supuesto. Era la disco de la época. Bunker. Es puto, Guido, es puto. Qué lástima que no conociste esa época. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Ahí en la calle Anchorena, en la balboliche. ¿Lo conociste a él? ¿Él ya era así todo extravagante como lo conocimos? Sí, era luz pura, un escándalo. Era hermosísimo. Hermosísimo, yo también era un escándalo. Rubio y morocho. Rubio y morocho del momento. Una hegemonía de esa pareja. Era una bomba los dos. Mal. Sí, sí. Qué hermoso. Hay una foto de los dos ahí en Bunker. Ahí le pedí que la busquen. Sí, ven, 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 ven. Hay fotos en la playa. ¿Y quién encaró Guido? Él. Yo estaba triste porque venía de una relación sufriendo. Yo le digo, voy a ir a bailar para olvidarme, porque yo soy sensible y romántico. ¿De qué signo sos? De Tauro, con ascendente en Tauro. Entonces... ¿Fuiste solo esa noche? ¿Cómo? ¿Fuiste solo a Bunker? Fui solo y no quería conocer a nadie. En esa época, post-militares, cuando vos ibas a bailar, te ibas con alguien. Sí o sí. O sea, no era ir a bailar solamente, te ibas con alguien. Sí, sí. Entonces yo estaba bailando y se me acerca... Perdón, ¿Bunker era un boliche gay? Sí, se me acerca un boliche gay en la calle de Enchoreña. Se me acerca un morocho, lomo, pero no lomo... Ay, míralos, míralos, míralos. Ahí, con los trajes de Neopren, chicos. Ahí íbamos a bailar. ¿Con trajes de Neopren iban a bailar? Neopren, sí, sí, sí. Él todo escotado, a mí me puso una polera hasta acá arriba, porque bueno, no me importa. Bueno, él, me acuerdo perfecto, chicos, lomo de modelo, camisa de raso azul desabrochada hasta el ombligo. Tremendo. Lleno de collares. Wow. Jopo gigante así. Pantanones ajustados que no había elastizados en esa época. Uf. Nos poníamos los pantanones acostados en la cama y nos subíamos elastizados. Sí. Nos subíamos elastizados así porque no había elastizados. No podíamos... ¿Cómo que me digas? ¿Te acordás todo? ¿Te acordás de eso? Sí, fue la vieja, la vieja. Bueno, Ricky siempre usaba botas de las tejanas. De las tejanas. Con taco así. Se me acerca, antes te sacaban a bailar. Sí. Y yo en la pista bailándoselo se me acerca un morocho extremadamente llamativo, divino, y me dice, bailamos con esa voz así, que no era la voz verdadera de él. ¿Bailamos? Lo miro, lo hago así. No, gracias. Decirle que no a él. ¿A Ricardo le digan que no? ¿Perdón? No. Y me vuelve... Te estoy sacando a bailar, me dice. Y yo te estoy diciendo que no. ¡Wow! Me encanta. Pero perdón, vos ahí no querías, te parecía lindo y todo, pero no querías porque estabas en una que no querías ver con nadie. No, claro. Aparte, para mí la belleza no es tan importante. Perfecto. Pero te llamó la atención, pero no estabas en... Sí, era muy llamativo. Era uno de los gays más conocidos de la Argentina. Ah, vos sabías quién era, claro. ¿Los dos sabían quién era el otro? No, yo en ese momento no sabía. Después, él tenía 19 años. Era un nene, ¿entendés? Era chiquito. Y yo tenía dos o tres años más. Perfecto, 22. Bueno, viene, lo rechazo por segunda vez, se me acerca al oído y me dice, soy dueño de una fábrica de chocolates. ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! Y a mí me salió un gato maula de adentro, ¿viste? Signos, pesos. Y lo miro y le digo, pero si no tenés ni sombra de bigote, nene, ¿qué vas a ser dueño de una fábrica? Salí de acá, que quiero bailar solo, por favor. Se me vuelve a acercar porque a Ricardo no le... No, no le podías decir. Que le digan que no. Me dice, si a las seis de la mañana no estás con nadie, te llevo y te muestro la fábrica de chocolates. Ahí tenés. ¡Uh, Willy Wonka! ¡Me encanta! ¡Oh, Willy Wonka! ¡Oh, Willy Wonka! Me digo, bueno, sí, sí, está bien, anda, nena, anda, qué sé yo. Y yo bailando, yo me olvidé completamente de él. Sí, sí, a las seis de la mañana. Seis y media creo que prendía las luces. Tarde. Y si no habías enganchado nada, te ibas solo a tu brazo. Y yo que estaba en otra... Bueno, me hace así en el hombro, me doy vuelta y le digo... Te está esperando el chabón. Otra, sí, otra vez. ¿Qué pasa? Que son las seis de la mañana y que te había dicho que te voy a mostrar la fábrica, la fábrica que yo soy dueño. Como yo no tenía nada que hacer, le digo, bueno, dale, mostrame tu fábrica. Entonces va... Chicos, cuando caminábamos los dos juntos se abría un pasillo. Sí, sí, sí. Y íbamos pasando, haciendo los rockstar, caminando así, todos mirándonos. Zulander y Hansel eran. Era tremendo. Bueno, salimos y le digo, bueno, ¿qué colectivo? Vieron que está en la calle Gascones. Sí, Gascones. Belfort. ¿Qué colectivo hay que tomar? Colectivo me dice, ahí está mi auto. Un auto que llegaba de acá hasta allá. Sí, sí. Le digo, no es tu auto. Ah, vos todavía no le creías. Tipo, un Mercedes Benz era. No es tu auto, Ricardo. Ricardo, bueno, no me acuerdo si me había dicho el nombre. No es tu auto, nene. No es tu auto. Será de tu papá, porque un chico no... Vos subí, vos subí, vas a ver, qué sé yo. Bueno, y subí ahí en ese autazo. Íbamos. La cortina de Felfort estaba cerrada. Golpea. Y abre un viejito que se ve que estaba durmiendo. El sereno. Que rompó. Nadie le golpeó la cortina a las seis y pico de la mañana. Que todos vienen a culiar acá diciendo eso. ¿Qué pasó? Me cago en los dos putos. El viejo no entendía nada. Y Ricardo era muy así, como un poco potente, ¿viste? Bueno, abre, qué sé yo. Se hacía con el dueño. Y yo lo seguía. Ay, cuando entré a la fábrica. El olor a chocolate. No, claro. Me embriagaba, me embriagaba. Digo, ay, esto es lo que más me gusta en el mundo. Sabía cómo jugar, Ricardo. Ya está. Sí. Igual no tenía una fábrica textil, tenía una de chocolate. Chocolate. Ganaste, ganaste o ganaste. Sí. Entonces yo, ay, el chocolate, qué sé yo. Y me mira y me dice, vamos al subsuelo. Uuuu. ¿Quién es el subsuelo? ¿Qué están los jacks? Ahí. ¿Vamos? Vamos a los Zumba Loompa. Eran épocas donde sí o sí tenía sexo. Y le digo, bueno. Ahí tenés el Marroc. Por un par de dos corazones. Entregar el Marroc. Si me da dos cajitas más solitas. Entregar el Marroc. Si te haces el Marroc, guau. Dame cinco paraguitas y culeamos. Los paraguitas. No, yo digo, son las seis y pico. Ya me voy a mi casa. Generalmente culeo gratis. Así que, un témo de chocolate. Con dos Marroc. Porque yo nunca chupé la correcta. Claro. Nunca, nunca. Salvo esa. Bueno, le digo, bueno. Yo prefiero los chocolates, pero me quiere llevar al subsuelo. A culear seguramente. ¿Qué sé yo? ¿Vamos al subsuelo? Chicos, era el depósito de los chocolates. Wow. Las paredes forradas de piso a techo de cajas de chocolate. Wow. Yo no quería ni coger ni nada. Yo quería chocolate. Claro. Le digo, ay, ay. Ricky le decía. Ya está, ya está regaladísimo. Ya está regaladísimo. Ya está regaladísimo. Ay, mi amor. Ay, Ricky. Mi amor. No, ay, Ricky. Qué lindo. Me dice, ¿te gustan? Sí, me encantan los chocolates. Lo que más me gusta de la vida. Bueno, agarrá. Y yo, que tengo un costado inocente y antes más, levanté la tapa de una cajita y agarro... Dos. Uno. Uno agarré. Uno. Y me dice, ¿qué haces? Le digo, no, bueno, disculpame. Pensé que me habías dicho que podía agarrar uno. No, no, no podés agarrar uno. Podés agarrar todas las cajas que quieras. Después lo pasas. Ay, es el paraíso. Ay, sí. Me morí, no me di cuenta. ¡Tú eres el cielo! ¡Tú eres el cielo! ¿Dónde estás? ¿Y ahí qué pasó? Le digo, pero ¿qué es esto que estoy viviendo? Le digo, ¿estás seguro? Mirá que me gustan mucho. Pero empecé, toc, 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 las cajas. Tú, 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 tú. Hasta que llegó hasta acá arriba, que no me entraba una caja de chocolates más. Ay, qué bien. Y me mira y me dice, ¿está bien? ¿No querés más? Le digo, pero este está loco. Bueno, por supuesto se los estaba afanando al padre. No eran del chuc, 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 chuc. Así. Le digo, no, no, creo que con esto me va a alcanzar. Le digo. Sí, le tira un anito. Entonces vamos, yo tratando de que no se me caigan los chocolates. Cuando vamos a salir de la fábrica, se me pone adelante. Y claro. Ahora me toca a mí, loquito. Agárame el paquete. ¿Te gusta el chocolate? Cométete el chocolate. Bueno, me dice, ¿te gustan? Ay, sí, me encanta. Muchas gracias, Ricky. ¿Y esta? Le digo, bueno, te los podés llevar, no sin antes, me des un beso. Al mínimo. Ay, bien, bien. Está bien, está bien. Un beso. Romántico. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ay, qué rindo. Y ahí fue que nos acercamos y digo, este me hace como una sopapa así, me arranca todo lo maquillaje que tenía puesto. Tan in a minute nos poníamos en esa época. Tan in a minute. ¿Qué es eso? Era un, como si fuera rayito de sol. Rayito de sol lo tenés. Me encanta, mami. El chequeo, el chequeo en la vieja. Rayito de sol lo tenés. Tan in a minute. Ah, tan como bronceado. Tan in a minute. Te quedás bronceado en un minuto. Claro, te quedás bronceado en un minuto, pero como bailabas en la disco y traspiraba, se hacían las rayas blancas así. Bueno. Se me acerca y tenía unos labios hermosos, muy lindos Ricardo. No tenía todas las operaciones, nada. Y me da un beso que no fue ni piquito ni chupón. Ahí. Un lindo beso. Un romántico. Qué lindo. Un romántico de los chocolates. Y ese beso quedé muerto. Enamorado, claro. Y digo, bueno, ¿ahora cómo tomo el colectivo con todas las cajas de chocolates? Estaba pensando en eso. Me dice, bueno, te llevo a tu casa. ¡Oh! ¡Maravista! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Vivo en Lanús! ¿Dónde vivías vos en esa época? No, no, yo vivía en Villa Urquiza. Yo soy de Villa Urquiza. ¿Y la fábrica era? ¿Qué son? Al Madro, ¿no? De Palermo. ¡Cascon, Palermo! Sí, Palermo. Bueno. Y me llevó, y en esa época no había celular, no había teléfono de línea. Y había que intercambiar teléfonos. Claro. Y él saca la tarjeta. Él tenía tarjeta. Y yo no tenía ni un papel para anotarle mi teléfono. Saca un papel, un lápiz, no sé, en un cosito así le escribo mi teléfono. Tarjeta que hace poquito la encontré, chicos. ¡Wow! Desde el año 88 al 2023. Imagínense cómo estaba esa tarjeta. Amarilla. Decía Las Delicias Felfort. Y atrás estaba el número de teléfono anotado en la piscera. ¡Qué lindo! No, porque me llamó Malena Ginsberg para hacer un podcast que se llamaba Cartas de Amor. Sí. Y Ricardo me había escrito muchas cartas de amor. Me he seguido, dale, buscala, buscala. Empecé a buscarlas y encontré ahí la tarjeta. ¡Qué lindo! Así que, bueno, gracias a Malena. ¡Oh, lloro! Sí, sí, porque realmente digo, ay, todo el agua que pasó bajo. El puente, todas las cosas que pasó. Después de eso. Porque los dos soñábamos con ser inolvidables. Sí. La verdad que él quería ser cantante y yo quería ser actor. ¡Ay, qué lindo! Entonces, nos sentábamos en el cordón de la vereda o en el coso de la puerta, ahí, y él me cantaba y mirábamos las estrellas. Éramos románticos los dos, mirábamos las estrellas y para mí cantaba súper bien, súper bien. Y él quería ser inolvidable. Y me parecía que lo logró. Lo logró. Y vos también. Y ese año de su muerte. Obvio. Y vos también. Y vos también. No sé. Y vos también, de verdad. Me falta... Pero mirá, estás acá, o sea, ¿hace cuántos años de carrera tenés? Estás acá en este programa, te queremos, la gente está re atenta, como... Está re lindo lo que está pasando. Sí. Sí, sí. Mal, no sabés la gente algo más loca. Crétera, que sí, sos inolvidable, de verdad. Totalmente, mirá, Banco Guido, me emocioné la puta madre, no me canso de escuchar a Guido. Sí, Guido, sí, lo sos. Re cis, mirá, ahí está, ahí está. Guido, sos un capo. No, no, no sabés la cantidad de gente que hay mirándote, Guido. Bueno, muchas gracias. Por eso te digo que sos, o fueron los dos, se convirtieron en inolvidables para mí, y ese deseo de esos sentados ahí, el cantante de Mirabas Estrellas, pasó. Vos leés los mensajes de tu Instagram. Todo. Y ahora vas a ver lo que va a pasar ahora. Ah, síganme, Guido Zuller, síganme, Guido Zuller, Guido Zuller. Ahí está puesto. Yo antes de irme a dormir leo los mensajes porque me ponen cada cosa. Bueno, ahí te vas a dar cuenta como la gente de la gente. Guido y a Majo Zuller. Guido y a Majo Zuller, vayan a escribirle para hacerles... Guido, ¿y cuánto tiempo estuvieron con Ricardo? Y año y medio, más o menos, casi dos años estuvimos. ¿Para qué te pasó a vos con todo ese tiempo que él te ningunió? O no aceptaba lo que había pasado, no lo decía. Nosotros nos seguimos viendo durante años, ¿eh? Lo que pasa es que él ingresó a la tele cuando murió el padre y él heredó, Fortunas. Él siempre quiso entrar a la tele, pero no tenía los medios con qué. Y ahora tenía con qué y fue pagando espacios. Pero él se inventó un personaje que no iba a la realidad. Vos conociste al verdadero. Al verdadero todos los gays de la Argentina y de Miami conocían al verdadero. Él era... En Argentina le decían la Felfort y en Miami le decían la Chocoloca. ¡Ah, hermano! Pero era bueno él, ¿no? Era divino, era sensible, era tranquilo. Porque él se veía, se mostraba siendo, viste, como enojado, autoritario, no sé qué. Pero en realidad era un sensible. Era las dos cosas. Tenía esa cosa media así de soberbio, pero después era un carente de afecto que eso nos unió. El desamor nos unió. El desamor. Las ganas de que nos abracen y nos digan que nos quieran. Porque él es de una familia de millonarios donde lo primero es la plata. Claro. No es el amor. Claro. Por eso yo me tatué acá, en japonés, la frase que es muy conocida, que es salud, dinero y amor. Y me puse salud y el segundo es amor. Bien. Salud, amor, dinero. Ah, mira. ¿Entendés? Lo invertí. Porque creo que la vida te da enseñanzas. Él, con todo el dinero del mundo, no pudo comprar la salud. Sí. Y el amor tampoco. Y el amor tampoco. Porque vivía rodeado de gente que le quería comer la billetera. Entonces el dinero va tercero para mí. Está bajando una de data, Guido. Sí. Un capo. Un capo. Un capo. Y en todo ese tiempo, perdón, que ustedes se seguían hablando, pero que él ya estaba bailando, la fama esta nueva. ¿Qué pasó con su relación? Viste que él salió de novio con Virginia Gallardo, que no sé qué, que otras novias, que Middack. ¿Qué pasaba vos ahí? No, y nosotros nos hablábamos por Messenger, no me acuerdo qué era en el 2009, él empezó, 2009. Y Messenger era el nuevo, sí. 2009. Bueno, me empezó a bloquear, a bloquear, a bloquear, a bloquear de todos lados. Y él, yo era su referente homosexual, su pasado gay. Y él no quería que se sepa. Le digo, se va a saber, que está frenado en los 90, le digo. Bien. Creo que quería tapar todo y en eso entrabas vos también. Sí, porque él quería posicionarse. Y yo era parte de su vida. Claro. Porque él quería posicionarse como un galán. Un galán saliendo con mujeres hermosas. Claro, un Isidoro Cañón. Ah, no está muy Isidoro Cañón, era uno que se comía a todas las chicas. Sí, sí. Un Isidoro Cañones. Entonces le digo, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque no es la verdad. No lo vas a lograr. Y bueno, y después él me hizo algunas maldades, tipo, bueno, lo cuento. Sí. Fuimos a un programa en América y estaba medio programa él, después él se tenía que ir y medio programa yo. Fui al camarín y me estoy arreglando, qué sé yo, y él estaba al aire. Y cuando voy a salir, me habían cerrado con llave el camarín. No. Sí. Le digo, no abre. Empecé a golpear. No, no, un segundito, ya te avisamos. Miren que tengo que salir y no abre la puerta. Ya te abrimos, ya te abrimos. Voy a buscar la llave, no sé lo que pasó. Todos sabían. No abre, no abre, no abre. Y yo veía y empezó a pasar la hora. Y yo estaba listo. Empezó a pasar la hora, la hora, la hora y terminó el programa. De Pamela David era el programa. Y te encerró y no pude... Sí, me quedé encerrado y cuando me abrieron la puerta, ya había terminado el programa. O sea, él pidió o compró el segundo espacio. Entonces tenía esas cosas. Tenía esas cosas también. ¿Tuviste tiempo para reencontrarte antes de que se muera? Sí, sí, porque después él me llamó para ser de novio de él en Mi Novia, Mi Novio y Yo. La última obra de teatro que él hizo en Carlos Paz. Ah, sí. Estaba Jacobo también. Sí. Y había puesto de novio a uno de los... De los datos que tenía. De los datos que tenía. Y yo le había dicho, le digo, Ricky, la única persona que la gente va a aceptar al lado tuyo soy yo. Te digo, así que pensalo. Y me llamó él en persona. Me dice, ¿querés hacer...? Primero me lo dijo por cámara. ¿Querés ser mi novio? Ni fama lo dijo con Santi del Moro. Y yo, sí, te amo. Y hice todo el escándalo. Bueno. Entonces fui a ensayar y chicos, ¿cómo lo vi? ¿Cómo lo vi? Se me hace un nudo en la garganta. Él, que era un dios griego, que los músculos, que el rostro, el hopo, el bronceado, todo. Vi a un muchacho en muletas. Sí. Que estaba en muletas. Totalmente desproporcionado el cuerpo porque lo habían operado de la columna y se le había achicado el tronco. Sí. La cabeza desproporcionada, todo arrastrando. La rodilla, no tenía rodilla. Tenía una prótesis. La pierna estaba arqueada. ¿Viste cuando decís...? Sí, sí, sí. No puede ser la vida así. Él era el chico que juntos mirábamos al cielo y le pedíamos a Dios que queríamos ser inolvidables. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué rostro de pistas! Que me mata esa frase. Sí, sí. No, es re linda esa frase. Qué lindo. Qué emociones. Claro. Te emocionás. Ay, sí. Te llenas ojos de lágrimas. Qué sensible, Guido. Entonces creo que la vida es una escuela y que eso es una enseñanza. Yo le dije, me acuerdo perfecto, que le dije, Ricky, no podés ir a 200 kilómetros por hora. Nadie puede sobrevivir a esa velocidad. Y él me contestó, es que tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. Y me estaba tirando un súper mensaje como diciendo, no me alcanza el tiempo de vida en este plano para hacer todo lo que quiero hacer. Eso fue una de las últimas charlas que yo tuve con él. Y a los meses falleció. Así que bueno. Nada, yo me gusta que la gente lo quiera. Está buenísimo escucharte. Y ese... Vos siempre hablaste muy bien de él. Sí, sí. Y pese a las cosas que te hizo y que no contás también. Me hizo y hay más cosas. Por eso. Pero yo quiero que la gente lo recuerde. Habla muy bien de vos. Es el comandante. Es el comandante. Que él no sabe. Él nunca supo. Que él no sabía que le pusieron al comandante. Fue post-morte. Ah, ¿serio? Que el comandante fue post-morte. No sabía que era post-morte. No, era extraño. Y lo hubiese encantado. Bueno, lo hubiese sabido en algún otro plano en el que esté. En el plano que esté, por ahí, te cambio de tema, pero para vender, porque el 29 de diciembre vos haces las cenas. Sí, yo recibo a gente en mi casa. Queremos, sí. Demasiado, demasiado. Por favor. Me encantaría. Demasiado, sería mi sueño real. Yo estuve a punto de sacar. Demasiado. Hace años que quiero ir. Demasiado se llama. Hace años que quiero ir. Es en mi casa. Sí. Yo cocino, yo hago las compras. Yo cocino y hago un show de tres horas. ¿Hazás un show de tres horas? Tres horas ininterrumpidas. No, no, no. Donde, bueno, cuento anécdotas. Donde está el ritual del fuego. Donde hay un espacio de inteligencia artificial. No. Y es en tu casa. Es en mi casa. Pero pará. Que es una casa. Guido, ¿podemos? ¿Podemos ir de verdad? Vamos a arreglar para ir. Sí, es el 29 del 12. Espera, el 29 del 12, ¿por dónde hay que sacar las entradas? ¿O cómo se saca? ¿Cómo se reserva? Les paso el teléfono. De una. Ahí está igual. Es ahí, arroba Demasiado Zuler 2. Demasiado Zuler 2. O si quieren ahorrarse todo, hay un teléfono. ¿Cuál es el teléfono? ¿Lo ves ahí? Sí. Ese. Se comunican al 11-30-88-15-17. 11-30-88-15-17. ¿Por WhatsApp o llamada? Es un WhatsApp. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Cheguido. 11-30-80. Ahí está, ahí lo pusimos. Y ahí charlas, contás anécdotas y demás. Yo quiero decir, la gente, yo tengo amigos que han ido y me dijeron que es espectacular. Sí. Es espectacular, de verdad. Sí, sí. Yo necesito ir. Yo hago una aparición, compré tachos de luz y todo, haciendo una estrella de Hollywood. Es tu show, es tu show. Y después muestro el antihéroe. ¿Y cuánta gente va ido? 20, son 6 mesas. Che, va a explotar eso. Es súper big. Tenés sacado otra fecha. Tenés sacado una fecha. Pero están todas agotadas. Es la última que me queda dudar. Claro. ¿Y cada cuánto la haces? ¿Todas las semanas? Las hago todos los sábados, pero a veces tengo presencia o yo hago conducción de show. ¡Qué bien! Y a veces no puedo. Pero cuando no tengo, yo por ejemplo ahora el 15 me voy, ahora, el 15 tengo una conducción de un evento en Mendoza que es la fiesta del Bermud. ¡Ah, rico! Yo que no tomo alcohol. ¿Vos que no tomás alcohol? La fiesta del Bermud. Ya la hice el año pasado. Perdón, ¿y esa en tu casa que la hiciste vos que tiene una pileta en el living? Una pileta en el living. Claro, y que acaba de ser tapa de una revista de arquitectura y decoración. ¡Ah, increíble! Elegí a entre las seis casas más lindas de la Argentina. ¿Te siguen saliendo laburos de arquitecto? Me siguen saliendo. Ahí me llamaron después de la revista, me llamaron de un estudio de arquitectura. ¿Vos hiciste tu propia casa? ¡Claro! Y la de otros famosos más, ¿o no? ¿Tenés alguna foto de tu casa? Pongan, pongan. Pongan, Lido Zuler. Che, nos quedaron mil cosas para hablar. ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Vuelva! Tenés que volver. Aparte yo hablo hasta por los coros. Perdón, que... Que volver o tenemos que ir a tu casa y que nos sigan... Vengan el 29. Transmitamos desde ahí. Pulpo, armate un estudio desde la casa. Es hacer el amor en mi casa. Hacemos el amor porque tiene que ver con el amor, con los sentimientos. Me encanta. Yo voy a llorar. Prendo el fuego porque están los cuatro elementos de la naturaleza presente. Y como falta el fuego, prendo una fogata gigante y la gente escribe deseos en un papel y los tira al fuego. No, saquemos... Se quema, se funden... ¡Mierda que ha salido! Ahí está. No, no, no. Yo ya lo había visto, es increíble. No. ¿Ves que la pileta se mete para adentro? Sí. Y ahí está el cosito donde prendo el fuego. Ah, claro. Ahí estoy yo explicando cómo diseñé la casa. Sí, sí. Qué capo que soy, Guido. No sé de dónde sacaron el video. Y nunca. No, no, la cantidad de cosas que quedaron por ver y hablar con Guido. Pero... Increíble. ¿Está para volver en estos días? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque me gusta, aparte de acaparar, es público joven. Claro. Me gusta acaparar porque... Obvio. Todo lo que estoy hablando, todos los chicos que están escuchando por ahí... Y vas a ver lo que son los mensajes hoy, ahora cuando lo veas, porque la gente está como loca. Sí. Anunciamos ya que venías hasta el día. Mirá lo que es el chaco. Ah, te mereces todo lo lindo, Guido. ¿No pagan los mensajes? Ah, bueno, muchas gracias. Mándele mensajes de amor. El otro día hice un vivo de TikTok, mi primer vivo de TikTok. ¿Y? Me hicieron tantos regalos que eso se transforma en dólares. Ah, los regalos de TikTok. Corazón coreano. No, soy rico en dólares. No, ¿qué pasó? La gente regalándome, regalándome. Y bueno, te quiero, tranquilo. Y yo tenía que hacer los gestos de... Sí, el corazón coreano. Hacer así, un choclo, así... Me regalaban mucho, lo amo. No sabía que era así, no sabía, no sabía. NPC, NPC. Después me regalaban las maracas, el helado. Sí. ¿Qué es eso? Pará, Guido pregunta. ¿Qué es eso? Y ahora, ¿estás en pareja, estás chongueando, te ves con alguien? No, no, estoy solo. ¿Hace mucho que estás solo? Sí, estoy solo. Sí, mi novia se llama Soledad. ¿Y para cada tanto? ¿Y cada tanto alguien no? ¿Algún tachangó? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Pero ganas de enamorarte, ¿no? Y lo que pasa es que estoy muy lastimado, me dicen de todo, de todo, de todo, de todo. O es el capítulo 2. Es el capítulo 2 de la charla con Guido. Total, total. Guido. Bueno, me falta conocer el amor y después ya puedo partir. No, no partas, no partas, no partas, no partas, no partas. Lo que es inolvidable me tengo que morir, ¿entendés? No, te queda mucho para dar, loquito. No, 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 es inolvidable, se mueren jóvenes. ¡No! Porque yo con los documentos que tengo ya, te quedo mucho para dar. ¿Cómo es? No, no te mueras nunca. ¡No! No, ella es muchísimo más joven que yo. Cuando te fuiste te buscó, dijo Isidoro Cañones, vos te acordamos. Porque dije que Ricardo Ford era un Isidoro Cañones, te miré y notabas. Fue el tipo Isidoro Cañones, no, no estamos bien. No, no te mueras nunca. Seguido, te amamos, gracias. Gracias por invitarme. Por favor, te voy a invitar de verdad. Es la segunda vez que vengo y siempre paso genial. Ay, qué guay. Qué buena onda. Qué hermoso. Porque es lo que sos vos. Vos sos lo más. Gracias. Así que bueno, gracias. Ya, gente, los quiero. Ay, che, mientras tanto les cuento que se vienen las fiestas y con ellas la data importante. Nuestros amigos de Butman son la tienda de juguetes sexuales más importante de toda la Argentina. Y atentos, con el código promocional LUSU TV, tenés un 30% off en sus tiendas. Y si escaneás el QR de abajo, este que está acá, o ingresás a www.butman.com.ar, con ese mismo código tenés un 40% offline. Butman es bienestar sexual, experimentá tu sexualidad al máximo de una manera consciente y segura. Gracias a la gente de Butman. Y nos vamos al estudio allá, porque lo tenemos a los amigos de la Liga de los Enólogos. Liga de Enólogos. Tenemos cosas para cada uno. Una botella de cada variedad en la tarima. Están listos los tragos blanco y blend de tintas. Y van a armar tragos con vino Malbec y rosado, che. Está Emily, ¿no? No, no está Emily. Emily, qué boludo, siempre lo mismo, me confundo. Emily, Enólogo de la Liga, y Julián, que es sommelier de la Liga. Vamos para allá. Perdón, ¿eh, Emily? Me olvidé. No hay problema. ¿Todo tranqui? ¿Cómo va? Che, tragos vamos a hacer. Sí, así es, los tragos de la Liga. Los tragos insignia de la Liga vamos a hacer ahora. Me encanta. ¿Quién me los explica, vos? Nosotros, un poco la idea, Nico, era agarrar, ustedes han estado con Vicky, han estado con Ale, que han hablado de cómo maridar el vino. Bueno, acá llegar a la parte de descontracturarlo más todavía y pensar en el verano, viste, que hace calor, vas a la pileta, te debas una botella de vino y decís, bueno, ¿cómo la tomo? ¿La tomo bien frío? ¿La tomo solo? Bueno, acá nos damos al siguiente nivel y vamos a preparar cuatro tragos distintos que algunos ya los ven. Ven, por ejemplo, acá un tipo gin tonic, ¿sí? Un gin tonic con lo que es nuestro blend de blancas. Vamos a preparar una pomelada con la crioda del bautismo. Vamos a hacer una reversión. Yo le decía, Juli, esto es como un negroni ahí, tirando negroni, vermú con vino. Lo vamos a mezclar. Y después, el típico zodiado que todos empezamos a tomar a los 12 años en Mendoza, bueno, acá lo traemos para la mesa. Me encanta. Y yo que digo siempre, ¿de dónde me conoces vos? Nos conocemos de Mendoza. ¿Tu primer vino? ¿Tu primer vino? El autismo. El autismo. ¿Cuál es el primero? El primero, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pomelada. Juli, querés... Perfecto, perfecto. Bueno, un vermú a base de vino, sí. Lo que necesitamos primero es un vaso, en este caso es la copinta de La Liga. Mucho hielo, siempre a la hora de preparar un cóctel. Mucho hielo, copinta, así se dice. Mezcla de copa de vino y pinta de cerveza. Agarramos hielo, mucho hielo siempre. El hielo lo que hace es que nuestro cóctel permanezca frío y por mucho más tiempo, ¿no? Una vez que ponemos aquí, vamos a primero agarrar nuestro vino rosado, en este caso el criollo rosado. Yo lo voy a hacer a ojo, pero si quieren puedo utilizar un shiger. Lo importante de estos cócteles es que los pueden hacer a ojo, también en base al gusto del consumidor. Y no es una medida. Exactamente, sí. En este caso sería 60-40. Yo voy a agarrar aquí. ¿Por qué los barman cuando hacen este movimiento que en realidad no cambian nada? Ya, ganché. Corta, corta acá. Esto tiene un agujerito y corta aquí el pico. Perfecto. Voy a poner aquí el vino. Y lo vamos a, en este caso, el rosado lo vamos a terminar con una gaseosa pomelo. Lo importante es que estas gaseosas tengan azúcar un poquito, ¿no? Como para que... Ustedes están chupando acá. Sí, estamos probando, se está armando algo lindo, estamos probando los traguitos. Estamos pasando lindo acá, se vienen las fiestas. Una mentita, vamos a agarrar aquí, una mentita linda. ¿Este está grabando yo, eh? La fe. Escuchan, las viejas vineras, agarran, con el hielo, están chupando. Ahí estoy, para que vayamos todos un día a Mendoza. Le dije, le dije. Le dije para... Organizamos, organizamos. ¿Dónde es el intendente de Mendoza, chicos? ¿Dónde es el intendente de Mendoza? Vamos. Yo nunca fui, ¿viste ahí los viñedos y tomando el vino? Y lo terminamos con una rodaja de pomelo. ¿Qué hiciste así para que se liberen? Para que se despierte, para que se despierte la menta. A ver, se despierte la menta, ¿no? A ver, lo proba Nacho. ¿De plano? Mirá, esto, esto. Agarramos una menta. ¿Huele? Mirá. No, huele más. ¿Y qué? ¿No huele? No huele más. Sería la pomelada criolla. La pregunta, ¿alguien se anima a hacer uno de los cócteles? ¿Alguien se anima a hacer? Quiero, me divierte, pero me enseñás que estaba en el baño. Sí. ¿Zodiago? Bueno, primero vamos a partir de este vaso que ya tiene hielo. Vamos a sacarle un poquito la ilusión que hay. Vean. El hielo aquí. Vamos a ponerlo aquí, mirá. Tú, tú. Esto es a ojo. Va a ser tu cóctel, vos lo hacés como te guste. Pero básicamente sería una parte del malbec, del bautismo, y una parte de soda. Ok. ¿El famoso vino con soda? Sí, el cóctel que siempre, que comenzamos a tomar la máquina. Que toma mi abuelo, el vino con soda. Sí, que... Mirá, tenés que tener cuidado porque la copinta está un poquito inclinada, si querés... La copinta, ¿viste? Sentite libre de mover tu vaso. Ok, ahí lo hago para... Perfecto, excelente. ¿Tú qué? Está al revés, ¿no? Sí, está. Muy bien, ahí está. Perfecto, excelente. Acá la sentí. Le metió un cuarentón, le metió. Y sodita. Sodita. ¿Cómo me pegó con soda? Sí, qué... A gusto también, ¿eh? Si lo querés con más soda, le agregás más y si no lo dejás un poquito más. ¿Cómo va este en el verano? Lo dejaría... Ay, sí, qué rico. Y quiero activar la menta, ¿puedo? Por favor. No sé si tiene que ver este con menta. Activame la menta. Quiero activar la menta. Y le quiero poner una naranja también, ¿eh? Quiero poner todo. Poné la naranja primero, tenés pomelo, tenés limón, tenés naranja... Seguí laburando, ¿eh? Le voy a poner un pomelito. Otro trago eso. Y voy a agarrar el penacho que más me guste. Ay, sí. Mirá, huelan. Despertala. Me redí por la duda. Yo me despierto igual, ¿eh? Me gustan, Nicolás, ¿eh? Uy, boludo. No te digo yo que se despertaba la menta. Ay, pero pará. Mirá, probala. Mirá, oléla así y despierta, queda así. Che, cambia mal, ¿eh? ¡Wow! Che, pará, no estamos exagerando, ¿eh? Se despierta de verdad, ¿eh? Sí. Pero voy a dejar de usar el despertador, voy a poner la menta. ¿Por qué no me voy a poner la menta? Me sube a pena la mañana. Ah, le pongo con la pinza. Ahí. Bien adentro. Bien adentro. Tuqui. Y un poco revuelvo con la pinza, ¿por qué? Porque estamos entre conocidos. Y a ver, a ver, a ver. Bueno. Che, está buenísimo. Y sí, lo hermoso ya. ¿Querés, mamá? Sí, claro. ¡Oh! Vieja, está borracha. No, chico, no. No puede ser. Puede pasar. No te digo. Estamos familia. No te saco más a pasear. No me trago. Cate, te lo tirame, me derramé todo. No se cayó el cóctel. No, claro. ¿No importaste? Totalmente. Pará, ¿lo metimos todo o falta alguno? No, en realidad, ya los teníamos elaborados. Hicimos la pomelada criolla y el sodiado de Malbec. Lo importante es que estos cócteles son fáciles de beber, son ricos principalmente, y requieren pocos elementos o pocos insumos. Con lo cual, los pueden preparar en su casa, como dijo Emi, en los momentos veraniegos, o en cualquier momento. Bien. Che, en el QR ahí podés conseguir todos los vinos de la liga de enólogos. Entonces, yo siempre recomiendo lo mismo. Si no sube tomar el bautismo, te bautismea. Y entrás en el mundo... ¿O no? Totalmente, totalmente. Y bueno, los esperamos en Mendoza. A ver si nos vienen a visitar. Este fin de semana. Es la última vez. No, los vamos a extrañar. La próxima es nosotros de local. El próximo año de local vamos a Mendoza nosotros. ¿Trimina ya o no? Ahí vamos. Che, gracias por acompañarnos todo este tiempo. No, gracias a ustedes. Y la verdad que súper entusiasmados. Que conozcan la liga, que conozcan el vino, otra forma de disfrutarlo. Ya comieron, hicieron... Felices. Cada vez que leíamos, hoy viene la liga de enólogos, decía, vamos, viene la liga. Hoy te terminamos chupando. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Che, lo cerramos acá que ya le choríamos un montón. Mirá, che, mirá que viene el plano. Parece la última cena. Parece. Mirá, saquemos una foto para el día de enólogos. El último coso. Ahí está. Che, gracias. Se quedan con Red Flag. Ya le robamos un poquito de tiempo. Así seguimos sin pase. Nos vemos mañana. Che, mañana programón. ¿Se puede vender lo que hay mañana? Sí. A ver. ¿Seguro? Está confirmado. Dos invitados. Viene, viene. Viene, va a ver. Fede Vigevani, uno de los número uno youtuber, los pibes se vuelven locos. Dicen que es parecido a Santi. Tienes mucho más plata que vos. Y ojo, ojo, no lo confirmo, pero puede que venga Aitana mañana. Así te la tiro, así te la deslizo. Me encanta. Te la deslizo. Mañana nadie dice nada, programón. Chau. Y hoy nadie dice nada, y ponme un sujeto, no te lo pierdas, ya sabes que aso, de diez a una siete. Eh, ¿llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Acá el próximo video, acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Patricio. Habla bien. No te cuesta nada. No te cuesta nada. No te cuesta nada. No te cuesta nada. ¡Gracias!